Bienvenido José, muchas gracias por estar acá. Lo primero que le vamos a pedir es que usted se presente y que nos cuente dónde nació, cómo estaba formada su familia, qué le gustaba ser de chico, con qué soñaba para su futuro. Muy bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Ernesto Rizo. Soy de Luján, provincia de Buenos Aires. Bueno, nací y he criado en Luján. Mi familia estaba compuesta, mi papá, mi mamá, dos hermanas, una mayor y una menor. Yo era, soy el del medio. Así que viví siempre en Luján. Y bueno, de chico lo que me gustaba era andar como andan todos chicos, jugando al fútbol, en bicicleta y en todo lo que se podía hacer. Y el estudio, bueno, más o menos. Algunas veces me habían dicho que habían tenido que romper muchas paredes en la escuela para poder pasar de grado. Me decían, no sé si era cierto, pero bueno. Bueno, tengo hecho solamente un primario completo porque cuando terminó el primario iba a seguir el secundario y bueno, conseguí justo un trabajito de cadete, me acuerdo, en una tienda ahí en Luján. Y bueno, yo lo agarré como para hacerlo por tres meses porque después tenía que empezar a estudiar. Pero claro, tenía 14, 15 años en esa época. Se ganaba bien. Tan joven, con plata, no tenía que hacerle gastar plata a los viejos. Que de hecho mi padre me había dicho, mirá, dice, yo te soy sincero. El estudio te lo banco a muerte. Pero el estudio y la joda, textual es palabra, perdón, ¿eh? Y la joda no, me dice. Así que por el estudio no hay problema. Entonces, bueno, como había conseguido ese trabajo, lo hablé con él. Me dice, ¿qué vas a hacer? ¿El estudio no lo vas a hacer? Sí, le digo, después estudio de noche. Nunca más. Nunca más. Bueno, me quedé trabajando en esa tienda. Estuve prácticamente hasta el año 90 y... No, perdón, hasta el año 2000, 2002, creo. Que es cuando, bueno, ya para esa época estaba casado. Bueno, llega el momento, como era en esa época, del servicio militar obligatorio, ¿sí? Hacen el sorteo, me toca el número 520. Yo, bueno, le había pedido, me acuerdo que, con los delirios de uno cuando es joven, quería ser paracaidista. Ahora no puedo subir a un techo, y yo quería ser paracaidista. Y contento, y bueno, me van a mandar a Córdoba, que es donde se hacía el servicio militar. No, me mandaron a 30 kilómetros de Luján, en el Regimiento de Infantería Mecanizado 6, General Biamonte, que actualmente se encuentra en La Pampa, Toái. Que, de hecho, el 3 de noviembre estuvimos con un par de veteranos allá, porque todos los años, en noviembre, el regimiento cumple los años e invita a todos los veteranos. Y me llamó la atención porque fuimos pocos veteranos, pero bueno. Me tocó el servicio militar a mí ahí en Mercedes. Bueno, el servicio militar era como todo. Vos hablabas con una tía, con una abuela, con alguien, te decían, no, hijo, el servicio militar es para perder el tiempo, salen de ahí, te enseñan a robar, decían, todas esas cosas. No, para mí, a mí me hizo muy bien el servicio militar. El servicio militar, no quiero que se confundan las palabras, yo aprendí muchas cosas, aprendí más que nada a saber valorar las cosas. Antes se me podía caer un techo encima y ni ahí. Me enseñó mucho valorar, cuidar las cosas. Me enseñó que todas las mañanas no era que levantate que tenés que ir a trabajar. No, ahí te levantabas, hacías todo lo que tenías que hacer tranquilo, o sea, higienizarte, hacer la cama, después te llevaban a desayunar. Y después, cada uno tenía su trabajo. Yo me había notado en el parque automotor y manejaba un camión. Bueno, estuve todo el año en el parque automotor, con otros soldados también, ¿sí? Hicimos la instrucción de campo, que se dice, ahí cerca también de Merced, entre Merced y Luján, un pueblito llamado Olivera, donde existió mucho tiempo un colegio de menores. Después, cuando se desalojaron esos lugares, bueno, tenían... El regimiento iba a hacer instrucciones a ese campo. Ahí estuvimos haciendo las instrucciones, después volvimos al regimiento, y bueno, ahí empezamos cada uno en su compañía. El regimiento estaba dividido en cinco compañías, que era la compañía Comando, y cada compañía tenía su trabajo, digamos. En la compañía Comando eran el parque automotor, y bueno, soldados que la mayoría estaban con estudios, y habían pedido prórroga, ¿sí? Era una compañía más bien, como quien dice, tranquila. Después estaba la compañía A y la compañía B, que esas compañías decían que eran compañías infantes, andaban todo el día a un metro del piso, porque las tenían todo el día. Y después estaba la compañía Destino y Servicio, que eran dos compañías que se repartieron el trabajo. Una compañía se dedicaba a hacer lo que era el mantenimiento del regimiento, pintar los cordones, arreglar una compañía, cortar el pasto, y esas cosas. Bueno, a mitad de año, o sea, yo no la sufrí la colimba, como sí, conozco mucho que la sufrieron muchísimo. Lo que más se sufría era la comida, pero no porque no te daban. O estabas acostumbrado a comer la comida de tu casa. Yo, por ejemplo, me acuerdo con una anécdota de la polenta. Yo no comía la polenta porque me hacía mal, me quedaba como si fuese un aceite en la garganta, y se ve que, pobre, mi madre al tuco le echaba mucho aceite. Bueno, cuando fui a la colimba, una cuadra grande, que es el comedor, todas mesas de materiales, los bancos de materiales, entonces van pasando de a uno y, bueno, vienen de allá para acá. En el medio, un pasillo donde anda el soldado con el carrito sirviendo. Y yo estaba sentado justo acá. Y con el soldado que sirve, anda un suboficial. Entonces, cuando el soldado me dice, ¿me sirve? Le digo, no, yo no quiero, le digo. Así, le digo, no. Entonces me dice el suboficial, ¿cómo, soldado? Le digo, no, a mí no me gusta la polenta. Sirvale, dice. Digo, mira que no me gusta la polenta. Sirvale, dice. Me hizo comer tres platos polenta. Desde ese día me empezó a gustar la polenta. No es que me empezó a gustar, no me hacía mal, porque no tenía mucho tuco. Esa la cuento siempre y se me ríen. Sí, bueno, vuelvo atrás con el año de Colimba. A los seis meses, después de la jura de la bandera, un 20 de junio, sale una primer baja. Dentro de lo que es el servicio militar, eligen a los dragoneantes. El dragoneante es un grado menos que un cabo. Es para ayudar al cabo y esas cosas en la Colimba. Yo ni ahí, porque hacíamos macana, tras macana. Era más lo que estábamos privados de Franco que lo Franco que nos daba, que salíamos. Y, bueno, sale la primer baja, se van un montón de soldados en la primer baja en junio. Y sigue el servicio militar con el parque automotor, yendo para acá, yendo para allá, viniendo, saliendo, entrando, con el camión. Y para fin de año, o sea, antes de fin de año, no recuerdo bien con exactitud, se va una segunda baja. Ya ahí, cuando se va la segunda baja, quedamos muchísimo menos soldados. Pongámosle un cálculo de... Por decirlo, porque la verdad que si es más o menos de 700, 800 soldados que había en todo el regimiento, habremos quedado 200. Nos juntan a todos y nos mandan a una compañía llamada compañía de destacamento. ¿Sí? En esa compañía de destacamento estábamos todos juntos. La A, la B, la servicio, la destino y la comando. Ahí empezamos a seguir con el servicio militar. Y bueno, faltando poco tiempo, una semana, creo que estaba 10 días ya de la baja, ya había entrado la clase 63. Bueno, y hacen, forman con esa compañía de destacamento una compañía llamada la Compañía B. Que dijeron que esa compañía iba al sur a ocupar el cargo de un regimiento que había cruzado a Malvinas. Así fue. Bueno, los prepararon todos. Yo hasta ese momento no iba a ningún lado. Me quedaba en el regimiento por ser chofer de camión. Porque se necesitaban los choferes, los camiones, para llevar y traer a la clase 63 a, por ejemplo, a tiro, al polígono, a un montón de lugares. Hasta que más o menos los de la clase 63 estuvieran ya a tono y ya, bueno, no íbamos de baja. Y ya digo, estaría a 10, 15 días. Bueno, resulta que esa compañía queda toda preparada, la preparan toda, dan el armamento, el bolsón portaequipo. Que en el bolsón portaequipo iba, bueno, como iba a vestir un soldado, otra muda igual, por ejemplo, camiseta, camisa, tricota y la chaquetilla. Calzoncillo largo, por ser invierno, media, bombacha de combate, borseguí y una campera que es llamado Dubek. Eso es lo que llevaba el soldado puesto, todo lo que yo nombré, menos el Dube, porque era uno solo, dentro de ese bolsón portaequipo, un bolsón portaequipo alto. Y adentro se le agregaba una manta, que es una frazada, en algunos casos iba la, una bolsa de dormir, o si no se llevaba atrás en el correaje, alguna cosa me voy a olvidar. Bueno, las cosas de rancho, en otro, en una mocherita chiquita, en una bolsita de rancho, que era la marmita, con el juego de cuchillo, tenedor, cuchara, y la marmita es un plato hondo, de acero inoxidable, y el jarrito de acero inoxidable, algunos otros eran de aluminio, que era para tomar el mate cocido. Los que tenían la manijita, estaban bien, ahora el que no tenía la manijita, cuando te servían el mate cocido, te quemaban los dedos. Pero bueno, uno se iba acostumbrando a todo. Así que bueno, una mañana resulta ser que nos levantamos, y nos encontramos con que habíamos tomado Malvinas, que habían tomado Malvinas. Así que bueno, ahí es donde se decide, que reincorporan, a toda la clase 62, todos los que se habían ido de baja, los vuelven a convocar. Entonces cuando los vuelven a convocar, a mí me mandan a la compañía que yo pertenecía, que era la compañía Comando. Y bueno, es ahí que me voy a Malvinas, con la compañía Comando, y bueno, cuando llegamos allá a Malvinas, nos mandaron primero, a la entrada del pueblo, digamos, perdón, entrando al pueblo al final, donde habían estado los Royal Marine. Hicimos las posiciones, y creo que a los tres, cuatro días, cinco, nos mandan, a cargo de un suboficial, al aeropuerto de vuelta, caminando, a buscar el armamento pesado. El armamento pesado que teníamos nosotros era un cañón de 105 milímetros. En la sección que yo estaba había tres cañones. Y yo era, si se quiere la palabra custodio, pero no es esa, pero me sale en este momento la palabra custodio, de los misiles que tiraba un sargento. Todos los misiles ahí eran misiles teledirigidos, y yo tuve que hacer una posición para estar al lado, para cubrirlo. Bueno, cuando terminamos de hacer todo eso, que nos mandan a buscar el cañón, cuando veníamos en el camino, vi como que, hacía un flash, como que habían sacado una foto o algo, y les digo a mis compañeros, pongámonos lindos, y digo, nos van a sacar una foto, pero, por decirlo, pasó un G, sacaron la foto, seguimos caminando, fuimos, armamos la exposición, y a los dos días después de eso, donde estábamos, que nos mandaron, entre el aeropuerto y el pueblo, o sea, esto es puerto argentino, pero entre el aeropuerto y el pueblo, donde se preveía el desembarco inglés. Nosotros estaríamos a unos 700, 800 metros de la costa. De la costa. Adelante nuestro había más soldados, ¿sí? Bueno, estábamos ahí, y una mañana, siento que venía uno gritando, Rizo, Rizo, gritaba. Yo salí de mi posición, y miré por donde venía, y lo vi, y me paré en una roca que había ahí, una piedra, y le hice seña, como que era yo. Y viene y me dice, ¿vos sos Rizo? Sí, le digo, ¿qué pasó? Dice, esto te lo manda el sargento ayudante Aguilar. Lamentablemente falleció allá en Malvina, ese sargento ayudante. Vivía en Mercedes. Junto a otro sargento ayudante, que estaban los dos juntos, que era el sargento ayudante Ochoa, era el encargado de la cocina. Y me dio el diario de, el diario crónica, creo que es, no, el popular creo que es, me parece que el diario popular, que lo traje, habíamos salido en la foto, en el diario popular, veníamos trayendo, de tiro al cañón, con mis compañeros. Bueno, quedó ahí, el compañero mío de la tienda, donde yo trabajaba, compraba todos los días ese diario, y agarró, compró el diario, recortó la foto, me manda una carta, la pone adentro del sobre, y me manda la foto, con el sobre, y la carta. Y, ese lo tuve, lo tengo de recuerdo en mi casa. Bueno, después aparecieron como 4 o 5, y, bueno, quedó ahí. Después con el tiempo, aparece, bueno, estuvimos ahí 76 días, ya digo, a 800 metros, le calculo yo más o menos, de donde se, se preveía el desembarco inglés, una buena tarde, se ve en el océano, muy, pero muy lejos, se veían como 3 puntitos negros, lejísimos, y con los, los prismáticos, los, los, se, empiezan a ver, a mirar, a mirar, cada vez más, hasta que se observan que eran 3 barcos que venían. Bueno, ya venían los ingleses, para donde nosotros estábamos, para el lugar, donde se preveía el desembarco inglés, entonces nosotros éramos primera línea, donde estábamos, y para el lado del pueblo, ya iban siendo segunda, tercera, cuarta línea, y así sucesivamente, hasta llegar a Darwin, que ahí eran los de última línea. Cuando se observan bien, no sé a qué distancia de los barcos, se pasa el informe de los aviones, que estaban en Río Grande, así que aparecen los aviones, a vuelo rasante, entran al océano, a vuelo rasante, y se ponen a combatir con los 3 barcos, lejísimos de que estábamos nosotros. Entonces, un barco lo hunden, el otro queda averiado, y el otro puede seguir, porque los aviones se tienen que volver, por la autonomía del combustible, ya se quedaban sin combustible, así que tenían que volver. Y ese barco es el que sigue, y en vez de venir para el lado de Puerto Argentino, entran por San Carlos. Y es ahí donde entran, por San Carlos, que es donde menos soldados había. Entonces, ellos empiezan a atacar, desde San Carlos, para el lado de Puerto Argentino, que es donde estábamos nosotros. Nosotros, que éramos primera línea, pasamos a ser última línea, y ellos que eran última línea, pasaron a ser primera línea. Bueno, así fue todo lo que fue la guerra. Después, teníamos, el problema que nosotros teníamos en Malvinas, era que el cañón que nosotros teníamos, tiraba, creo que algo de 15 kilómetros. Y los ingleses del barco, tenían un cañón que ellos tiraban, a 20 kilómetros. Entonces, claro, ellos se ponían a 17, 18 kilómetros, y no estiraban, y era todos los días, que se sentían, 5, 6, se sentía, boom, 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 y después, se sentía que por arriba nuestro, pasaban las municiones. No sé a qué altura, porque no salíamos del pozo zorro. Se sentía como que iba cortando el viento. Bueno, donde caía una, más o menos nosotros hacíamos un cálculo, de cuánto para un lado, y cuánto para el otro podían caer. Era que ellos bombardeaban, desde el océano al aeropuerto, y desde el océano al pueblo, en cruz. Y nosotros estábamos en el medio, de Puerto Argentino, ahí sobre el camino, que unía y une actualmente, el aeropuerto del pueblo. es ahí entonces que ya traen, llevan a Malvina, Argentina lleva el cañón, el obús, de 150 milímetros. Ya ese cañón tira a 30, 35 kilómetros. cuando Argentina llevó ese cañón, y se le empezó a tirar, se tuvieron que ir, y a nosotros no nos bombardearon más, con ese, con el cañón que ellos tenían. Peor el problema que teníamos nosotros, que allá la tierra es muy, muy blanda, si se quiere, o sea, lo que es, la gramilla, junto con, con el agua, porque allá, o sea, lloviznaba casi todos los días, una llovizna muy finita, más el combustible que hay, se hace todo como una, no digo como una arena movediza, pero pisás y te enterrás, y vivís embarrado. Nosotros vivíamos con, los pies, en el caso mío, por ejemplo, yo estuve, los 76 días que estuve en Malvinas, con los pies mojados, no te servía de nada, sacarte lo que tenías, secarte y ponerte media, y el otro par de bolsillos, porque a los dos segundos, te volvías a mojar, o sea, vivíamos, vivimos los 76 días en Malvinas, con los pies mojados, prácticamente de la rodilla, para abajo, era la, así era el tema, porque bueno, vivíamos mojados, y después bueno, existían, por ejemplo, ahí uno, tuvimos que, que acostumbrarnos a muchas cosas, a muchas cosas, como por ejemplo, tratar de poder comer algo para vivir, porque, la comida, no llegaba prácticamente, y si llegaba, era una grasa, porque, de donde se hacía la comida, a donde la tenían que traer, cuando llegaba, llegaba toda fría, así que, bueno, había, atrás nuestro, había un, un brazo, que nosotros le decíamos, la ría, y ahí había un barco hundido, que supuestamente, estaba medio hundido, no de todo, supuestamente, se hablaba, que era un barco, de la segunda guerra mundial, no sé si es verdad o no, no lo puedo asegurar, pero, que lo vi, lo vi, no sé si era así, y nos íbamos ahí, a cazar unos patos salvajes, que el sargento primero, que teníamos nosotros, a cargo de nuestra sesión, dice, eso se llaman, abutarda, y le quedó el sobrenombre, a él, abutarda, bueno, nosotros contentos, cazábamos abutarda, para comer, así que, con eso, subsistíamos, en el caso mío, que yo estaba, con mi compañero, Daniel Cumming, de Lobos, estuvimos en la misma posición, se escapaba, casi día por medio, al pueblo, porque estábamos, a dos, tres kilómetros, del pueblo, si te agarraba, la policía militar, por ahí, si era un soldado, te llamaba, y te decía, ¿qué haces el soldado acá? ¿de dónde es usted? no, soy de allá, bueno, váyase para allá, así, te agarraba un suboficial, o algo, te metían preso, llamaban a tu jefe, y te hacían, te hacían llevar allá, te retaban, no pasaba nada, pero mi compañero, iba al pueblo, y siempre algo traía, siempre algo traía, y bueno, es así que, de ahí fuimos, más o menos, como quien dice, subsistiendo, de lo que era la comida, después, un día trajo, me acuerdo, harina, hicimos unas tortas fritas, en una práctica de tiro, que se pidió, aprovecharon, y le tiraron, a una vaca, las mataron, y después fueron, y la acuerearon, y bueno, se repartieron, carne, entre toda la parte, que estábamos ahí nosotros, entre el aeropuerto, y el pueblo, así que bueno, con esa misma grasa, hicimos el aceite, para poder freír, las tortas fritas, y comimos torta frita, después, otra cosa, que esa no me la olvido nunca, fue bueno, cuando, nos toman prisionero, perdón, perdón, una noche, una madrugada, ahí en la posición, que estaba, había un radar argentino, que se iba cambiando de posición, todos los días, y ese día, le tocó estar atrás nuestro, a unos 300, 400 metros, y no me acuerdo, con exactitud, qué hora eran, pero, yo sentí patente, pasar un avión, y el avión, captó al radar, y el radar, capta al avión, y el avión vuelve, cuando el avión vuelve, que van a pasar el informe, los del radar, el avión le tiró al radar, lo agarró al medio, ahí fallecieron, dos soldados, y, un oficial, y un suboficial, que eran de un regimiento, de, perdón, de Mar del Plata, eso fue lo, lo que más me, me marcó, y me quedó, porque, había un soldado, que, lo fuimos a buscar, y lo trajimos, para la posición nuestra, y se golpeaba la cabeza, con el casco puesto, en el piso, y gritaba, de que, perdón, que el amigo, había muerto, por culpa de él, porque él era el que tenía, que estar de, de guardia, y el compañero, le dijo, quedate durmiendo, un rato más, y dice, que yo te hago, yo te banco, así que, así que, bueno, falleció, y le quedó eso, bueno, después vino la rendición, al tiempito, con una orden, de que, había que salir, a la calle, a la, al camino, asfaltado, había que sacar, el cargador, del armamento, y tirar la manivela, que no tenga, ninguna munición, y quedarnos parados ahí, que iban a pasar, tomándonos, el armamento, bueno, ahí fue que, pasó eso, pasaron, nos dieron, nos llevaron caminando, íbamos entregando, el armamento, y de ahí nos llevaron, al aeropuerto, estuvimos, en el aeropuerto, creo que dos días, durmiendo prácticamente, a la intemperie, y, después nos llevaron, al pueblo, nos tuvieron, uno o dos días más, metidos en, de noche, en un galpón, que no sé cuántos seríamos, ahí en ese galpón, y, bueno, la noche cerraban, y habían dicho, que no saliéramos, ninguno afuera, del galpón, porque había, dos ametralladoras, apuntando a la puerta, que donde se abría, esa puerta, las ametralladoras, empezaban a tirar, fue un susto, que nos dieron, porque, a ver, ninguno salió, pero, nunca la vimos, así que bueno, estuvimos ahí, hasta que nos llevaron, a un lanchón, de desembarco, que le llaman ellos, y nos llevan, y nos suben, al, al barco, al Bahía Paraíso, que era, el barco, hospital argentino, nos suben a todos, ahí a la mayoría, otros, vinieron, en barcos ingleses, pero fueron, a distintos lugares, a nosotros, a nosotros, el Bahía Paraíso, nos trajo, hasta, Puerto Quilla, bajamos ahí, en Puerto Quilla, y de ahí, nos llevaron, hasta el aeropuerto, y de ahí, en avión, hasta Río Gallego, y ahí, en Río Gallego, nos traen, hasta el Palomar, cuando llegamos, al Palomar, bajamos, y nos estaban, esperando los colectivos, y nos llevan, en colectivo, a Campo de Mayo, y nos habían dicho, que en Campo de Mayo, nos iban a tener, una semana, porque nos iban a hacer, una revisión, completa, a todos, cosa, que nunca existió, al segundo, tercer día, nos tuvieron, que sacar, de Campo de Mayo, porque se le había, aglomerado, una puerta, de Campo de Mayo, en el puesto uno, los familiares, de todo, le estaban tirando, abajo, del puesto uno, así que nos tuvieron, que cargar, en colectivo, y llevarnos, y nos llevaron, para Mercedes, y ese día, cuando llegamos, fue, domingo, 20 de junio, día de la bandera, y justo, ya quedó el día, el padre, ese domingo, llegamos, de vuelta, del continente, nosotros, o sea, acá, a Capital, y bueno, nos llevaron, hacia Mercedes, en Luján, me acuerdo, que, la entrada, a Luján, no era, no es, ahora, como era antes, que no sé, si ustedes conocen, Luján, lo que es la autopista, terminaba, en una forma, que entrabas así, y entrabas, al puente, que se llama, el puente, del control, en Luján, y de ahí, se entraba Luján, ahora la autopista, sigue de largo, desvía, para el lado de Mercedes, pero, eso no existía, entonces, yo le digo, a un compañero mío, vos sabés, cuando lleguemos, cerca, Diego del puente, van a estar, los bomberos de Luján, le digo, tocando sirena, que va a estar, dice, no nos espera nadie, nosotros, vos te pensás, que nos van a esperar, bueno, ese día, fue un día, excepcional, cuando los bomberos, vieron, el primer colectivo, empezó a tocar toda la sirena, de ahí, se agarraba, la ruta 5, y era toda la ruta 5, te puedo asegurar, no menos de 10, 12 kilómetros, eran las escuelas, con los chicos, con las banderitas, gente, eso me quedó muy, muy grabado, no, no, no me lo olvido eso, es como que lo estoy viendo, bueno, llegamos a Mercedes, Mercedes tampoco, tenía la entrada que tiene hoy, era un boulevard, que ahora lo han arreglado, bueno, ahí ya los colectivos, parecía que la gente, lo iba empujando el colectivo, eran, yo calculo que se, se tiraba un alfiler, y gritaban 20, 30 personas, terrible, terrible la gente, que había en Mercedes, bueno, hasta que llegamos al regimiento, entraron los colectivos, y yo cuando entro, alcanzo a ver a mi mamá, y a mi abuela, en la desesperación, en vez de llamarla por el nombre, me salía, él, decía yo, y claro, ellas no entendían, no me vieron, y del otro lado del colectivo, estaba mi papá, y mi hermana, la más chica, que después me lo dijeron, bueno, nos meten adentro del regimiento, nos hacen ir adentro de la compañía, era gente, por todos lados, en el regimiento, nunca había visto yo, en el año de Colimba, andar tanta gente, civil, porque no te dejan entrar, bueno, era un mundo de gente, nos dice un oficial, hagamos una cosa, un muchacho, y dice, aguantemos un minuto más, cámbiense, pónganse la ropa de salida que tenga, y el que no, perdón, la ropa de civil, salimos, bajamos la bandera, como corresponde, y se van, bueno, hicimos así, y cuando terminaba bajar la bandera, nos fuimos, y yo calculo que debo haber bajado, y yo siempre fui una persona grandota, tenía creo que algo de un talle, 54, 56, si entienden más o menos, de pantalón, y de camisa, era una camisa talle, 44, 46, y cuando volví de Malvinas, me puse, como yo he quedado para la última baja, no tenía mi ropa de civil, entonces me dieron la ropa de salida del ejército, que le llaman de gala, me puse un pantalón, creo que era algo talle 46, 48, y una camisa 38, así que, volví, chupado, había perdido cualquier cantidad de quino, así que, bueno, salimos, íbamos caminando, y un hombre que había trabajado con mi papá, que se había jubilado, vivía ahí en Mercedes, enfrente del regimiento, pero en la parte del costado del regimiento, entonces mi papá lo había llamado por teléfono, y lo había dicho, y el hombre entró, y me dice, te hago una preguntita, sí, le digo, dice, ¿no lo viste? dice al pibe de Rizzo, le digo yo, ¿y usted quién es? le digo, le decía, le sobrenombre Larry, dice, yo soy Larry, es el que vivo acá enfrente, le digo, soy yo, Rizzo, me abrazó y lloraba, no me había conocido, dice, tu papá te está esperando allá afuera, así que seguí caminando, y por allá veo que, un soldadito que estaba haciendo guardia, lo vi que voló, con far y todo, miro, y era mi hermana, no la dejaban pasar, le pegó un empujón, bueno, a Luján fue, el colectivo, que había paseado al Papa, digo paseado, que había recorrido el Papa a Luján, así que llevaron ese colectivo, y muchos, la mayoría, se volvieron en ese colectivo a Luján, y abrieron la basílica, y oficiaron una misa, yo no, yo me vine con mi papá, y mi mamá, y mi abuela, y mi hermana, para Luján, y fui a mi casa, derecho, después yo me enteré, que había un oficial a la misa, y creo que después de ahí, fueron a comer, fueron a comer, a una parrilla, del tío, de dos veteranos, había pagado para todos los que iban, y la parrilla era de él, así que bueno, y ahí ya fue hablar esa madrugada, que estuve toda la noche en mi casa, era vecino a cada rato, amigos, así que me acuerdo que mi madre me había hecho un pollo al horno, creo que hasta los huesos me comí, y bueno, eso fue hasta ahí lo de Malvinas, después, cuando nos fuimos, nos dijeron que a la semana teníamos que ir a buscar el documento, así que a la semana nos juntamos tres o cuatro, y fuimos a buscar los documentos, y todavía no estaba a la orden de que entregaran los documentos, así que fuimos después a la otra semana, y bueno, ya nos dieron los documentos, y después ya hay cada uno a hacer lo suyo, a empezar a vivir la vida otra vez, ya con un poco de temor, un poco de miedo, muchos compañeros que no conseguían trabajo, ese era el problema, yo tuve la suerte, de que en ese trabajo que yo tuve en la tienda, mientras hice el servicio militar, me guardaron el trabajo, y cuando yo salía de Franco, podía enganchar un sábado, me iba a la mañana a trabajar, y me daban plata para tener toda la semana, así a mis padres no se les hacía pesado, así que bueno, cuando volví me tomé una semana más, para descansar tranquilo, y después empecé a trabajar, empecé a trabajar de vuelta en la tienda, y ahí estuve hasta el año 2002, creo que estuve en la tienda, que ahí fue cuando ya nació mi tercer hija, pues yo me casé en el año 87 con mi señora, Silvia Mabel Pascuali, y al año de casado tuvimos a mi primer hijo mayor, Jonathan Ezequiel, hoy tiene 34 años, 35, casado, ya me dio dos nietos, Joaquín de 8, y Luquita, que es el más chiquito que cumple los años, el 16 de diciembre, y yo los cumplo el 18 de diciembre, así que por dos días, y después tengo a mi hija del medio, que se llama Rocío Belén, mi hijo trabaja en una fábrica allá en Luján, y Rocío Belén, que es mi segunda hija, tiene 33, y es bibliotecaria, en dos escuelas en Luján, en una secundaria a la mañana, en el turno mañana, y en un... en una a la tarde, viene a ser el horario de tarde-noche, un instituto es, el instituto, no recuerdo cómo se llama, y la más chica, que es Malvina Soledad, que tiene 22 años, que está estudiando de... empezó de psicóloga, porque a ella le gustaba ser de psicóloga, y ahora se pasó a psicopedagoga, ya termina, creo que le queda un año más y termina, esa es mi familia, bueno, tengo una hermana mayor, que creo que la nombré, Mónica, ya fallecida, era discapacitada ella, y mi hermana, la más chica, Viviana, que es con la que nos vemos, charlamos, tomamos mate, bueno, cuando volvimos de Malvinas, yo veía que no... que en mi casa nadie me preguntaba nada, a mí me llamaba la atención, yo digo, qué raro, o sea, yo hablé en mi casa de Malvinas, cuando volví, y después nunca más me preguntaron nada, yo digo, qué raro, bueno, fue pasando el tiempo, bueno, no me caso, nacen mis hijos, empiezan a ir a la escuela, muy poquito y nada, me preguntaban sobre Malvinas, casi nada, mi hermana, la más chica, también se casa, el hijo, la hija, tampoco me preguntaban nada, yo digo, qué raro que no me pregunten, pero bueno, el trabajo que yo tenía no me pertenecía a estar en las, no, no estar en las instituciones que se habían armado de veteranos, sino era el tema cuando se hacía algún viaje no podía ir, entonces el que iba en representación siempre era mi viejo, a mi viejo los veteranos los llevaron para todos lados, bueno, estaba así que llegó un momento que uno ya, el trabajo que tenía no le alcanzaba, tengo compañeros que han ido a pedir trabajo, iban por ejemplo a una fábrica, a un lugar a pedir un trabajo y te anotaban y te decían, bueno, usted qué sabe hacer, bueno, yo sé manejar y el orgullo de uno cuál era, decís que era veterano de guerra y era un error, porque cuando vos decías que era un veterano de guerra, te decían, bueno, lo vamos a dejar anotado y dése una vueltita dentro de 15, 20 días porque hay 3 o 4 anotados antes de que usted que los tenemos que probar, nunca te llamaban, claro, en esa época éramos los loquitos de la guerra, entonces no, nadie te daba trabajo, y ahí fue cuando empezó todo el problema que se empezaron a visitar los, los veteranos, llegó un momento que hubo más veteranos muertos en la posguerra, que en la misma guerra, en la guerra propia, así que bueno, las instituciones que empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar, hasta que consiguen que el Estado nos dé trabajo a más de uno, en el caso mío, entré a trabajar de auxiliar a una escuela, que estuve en esa escuela 13 años, una escuela en un pueblito cerca de Luján, a 17 kilómetros, a lo mejor lo han sentido nombrar, Carlos Ken, yo estuve 13 años ahí en la escuela 6, de Carlos Ken, es una escuela que está dentro de Carlos Ken, pero igualmente me costó muchísimo, hasta que pude entrar ahí, porque cuando yo dejo la tienda, al tiempo, salgo a buscar trabajo, y no conseguía trabajo en ningún lado, por ese motivo, así que me costó muchísimo, hasta poder entrar ahí, y bueno, y después nos dieron la posibilidad, de podernos jubilar, si se quiere, con una ley especial, que con 5 años de trabajo en provincia, y completando 20 años en privado, nos podíamos jubilar, y nos descontaban, los 10 años que nos faltaban, por mes, para llegar a los 30 años, así que como yo tuve la suerte, de estar 14 años y medio, en la tienda, y 13 años en la escuela, me jubiló con 27 años de aporte, así que ya hace, 5 años más o menos, o 6 que ya me jubilé, y ahí empecé a participar, más de lleno, en las instituciones, y en el año 2009, perdón, 2007, empezamos a, a organizar, con la institución, un viaje a Malvinas, con tiempo, viajamos en el 2009, lo fuimos pagando por mes, lo único que nos dolió muchísimo, y que mucha gente lo decía, es que para ir, a mi país, porque Malvinas es mi país, tuvimos que sacar un pasaporte, pero lamentablemente, si no llevabas el pasaporte, no podía entrar, porque están los ingleses, así que yo, lo que menos me, me molestó fue eso, fuí, hice el pasaporte, lo usé esa vez, se terminó venciendo ahí en mi casa, nunca más, y pude volver, en el año 2009, y, realmente, ser un poco, testigo, de mi propio pasado, si bien, no pude, encontrar, la, la posición, en la que habíamos estado, si encontré el lugar, porque yo me acordaba, de una piedra, que detrás de esa piedra grande, estaba la posición, que era del grupo, yo me subía a esa piedra, y miraba hacia mi izquierda, sobre la ría, y veía el barco, ese hundido, como había contado al principio, desde arriba de esa piedra, miraba hacia el frente del océano, y veía el polvorín, que estaba al costado de, de, donde se preveía el desembarco inglés, que después, al final, no entraron por ahí, así que me trajo muchos recuerdos, me hizo muy bien, me hizo muy bien, porque pude, desahogarme, pero, a raíz de todo eso, volví, como yo digo, a lo mejor no es la palabra correcta, volví un poco más maricón, porque cualquier cosita, me emociono enseguida, y me pongo a llorar, así que, tuvimos una semana, recorriendo todas las posiciones, todos los, los campos de combate, me hizo, ya digo, bastante bien, yo había entrado a trabajar, en la escuela, ya en el año 2003, me parece que fue, claro, cuando se enteran, yo entro un 19 de abril, ya había pasado el 2 de abril, pero bueno, al otro año, me dicen las maestras, si yo podía hablar, digo, no, ¿cómo que no me dicen? No, no, le digo sobre Malvinas, no, no, no te hablo, le digo por qué, no, no, perdoname, pero no le digo, bueno, quedó, y así hasta después del 2009, en el 2009, digo, no, no puedo ser tan, en el 2010, no puedo ser tan sablada, que irán a pensar, entonces agarra, y me dice una maestra, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo, dice, ¿por qué no querés hablar vos sobre el tema de Malvinas? Y no quiero hablar, le digo, porque me emociono y me pongo a llorar, ¿y cuál es el problema? Dice que lloré, es que me da vergüenza, le digo, llorar adelante los chicos, le digo, ah, no, dice, bueno, nos pusimos de acuerdo, hicimos un esquema de trabajo, donde unas preguntas, que los chicos me preguntaban, ella le tomó las preguntas, o sea, jugando con los chicos, yo le había dado a ella, más o menos, creo que me podían preguntar, así que, ella jugando, le decía, ¿qué les parece? si a José le preguntamos esto, a ver qué opinan, y bueno, así armaron un esquema de, creo que eran 10 o 15 preguntas, bueno, de ahí empecé a hablar, sobre el tema de Malvinas, la convivencia, todo lo que había vivido, lo que había pasado, un montón de cosas, bueno, y después, aparece un buen día, a la institución, otro veterano de Luján, que nunca había participado, en las instituciones, y empezó a ir, y, él se enteró, porque yo en esa época, ya estaba, estaba trabajando de coordinador, en una agencia de remis, allá en Luján, y, de noche, repartía empanadas, y pasaba toda la noche, por un lugar, un barrio, allá en Luján, que había un supermercado grande, y, este amigo mío, le hacía la custodia, entonces, yo cuando me tocó ir al barrio, me paraba a conversar con él, cinco o diez minutos, y seguía, y ahí le dije, le digo, ¿por qué no te acercás? le digo, estamos armando un viaje, para allá a Malvinas, ¿en serio? y me dice, sí, uy, eso me encantaría ir, le digo, acercate un día a la institución, le digo, estamos viendo si para el 2009, podemos viajar, bueno, me dice, y empezó a ir a la institución, y, después que volvimos de ahí, y yo estoy seguro que, esto lo debe haber contado, estoy súper seguro, cuando estuvimos en Malvinas, ¿por qué motivo se abre en Luján, él, el museo, la sala permanente de Malvinas? Fue por el hecho de haber ido a Malvinas, y haber perdido un compañero, que cuando estuvimos en el cementerio, él se arrodilló, en la, en la cruz de su compañero, y él dice que él sintió, como que el compañero le dijo, si yo hice esto por vos, vos qué estás haciendo por mí, o por nosotros, entonces, ahí cuando volvió a la casa, fue cuando habló con la mujer, y le dijo de hacer el museo, y bueno, es la sala permanente de Malvinas, que tenemos en Luján, que es mi hermano, mi amigo, Julio Néstor Mena, que tenemos esa institución, él y yo nomás, porque los veteranos, lamentablemente, de algo que no me gusta hablar, pero le voy a tener que decir, que la política dividió a todos los veteranos, entonces, como nosotros nunca, nunca entramos en política, ninguno de los dos, quedamos los dos solos en la institución, y hoy, les puedo asegurar que, si me tengo que ir, me voy contento, porque ya cumplimos con lo que queríamos, con el objetivo que nosotros queríamos, que era tener la sala que tenemos, y que la visitaran todas las escuelas de Luján, y si viene alguna escuela de afuera también, y es lo que pasó, y hoy nos encontramos, que por ahí me va a decir alguno, como no hace política, pero no, no es política, aparece un señor, que es un secretario general, de un gremio, del gremio de los cerveceros de Luján, Oscar, me va a matar, no me acuerdo el apellido, ya me va a salir, fue al museo, a ver el museo, y dice, pero por qué esto, dice, no está en el museo de Luján, y porque en Luján, no hay ningún, supuestamente, los intendentes que pasaron, desde esa fecha hasta la actual, no había ningún terreno fiscal, para hacer eso, así que dijo el bueno, dice, yo quiero que esta sala, dice, esté, donde está el, yo digo el polideportivo, no es un polideportivo, es el gremio del sindicato, donde tienen, el campo de esparcimiento, donde tienen la pileta, tienen una cancha de fútbol, una cancha de tenis, una de, de Padler, una comodidad, un lujo, terrible, terrible, allá en Luján, él se, se comprometió, Oscar Lescano, a hacernos, con, los delegados, de su gremio, hacer, la sala, y es una sala, que les puedo asegurar, que, aquel que le guste, que entre al Facebook, sala permanente, de Malvina Luján, no lo vamos a poder, recibir como amigo, porque ya estamos pasados, de amigos, pero si va a poder, entrar y ver, todo lo que hicimos, lo que hacemos, y lo que vamos a seguir haciendo, nos hace muy bien, porque, el solo hecho de estar, imaginándote lo que viviste, porque, lamentablemente, yo creo que nosotros, tenemos una mochila, que se va a ir con nosotros, esa mochila, no la pudimos sacar, y no la vas a poder sacar, porque nosotros, como siempre yo hablando, les digo, se encuentran dos jugadores, de fútbol, de qué hablan, de fútbol, se encuentran dos corredores de autos, de qué van a hablar, de autos, y se encuentran dos veteranos, diez veteranos, quince veteranos, de qué van a hablar, de la Colimba y de Malvina, así que nosotros, para nosotros, nos acostamos en Malvina, y nos levantamos en Malvina, comemos en Malvina, y, yo siempre le digo, por ejemplo a mi señora, que mi señora me tuvo una paciencia, y creo que a muchos veteranos, a muchos veteranos, a nuestras esposas, la vamos a tener que hacer, yo por lo menos, a mi esposa, la voy a tener que hacer, me parece que un monumento, porque aguantarme, como me viene aguantando, ya hace 36 años, la verdad que, ya a veces le digo, qué espíritu que tenés, ella se ríe, pero, porque uno, viste una mañana, se levanta una locura, pero bueno, pudimos, ilusionarnos con algo, y cumplirlo, que lo hemos cumplido con Julio, así que creo que, esa es mi historia de Malvina, no me acuerdo otra cosa, no sé si estará bien, yo no estaba, o sea, yo estaba al costado, era como, custodio, no, no era custodio, no me sale el nombre, pero bueno, yo tenía que estar ahí, dentro de ese pozo, para ayudar, por cualquier cosa, y usted vio, que los operaban, en algún momento, eso sí, sí, cuando se hizo la práctica, porque en la parte, que estábamos nosotros, no, 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 no le tiramos a los ingleses, porque ellos entraron, por el otro lado, claro, pero sí, cuando nos dieron, prueba de tiro, digamos, el sargento, que estuvo con nosotros, tiró uno, y eso, son teledirigidos, desde el momento, que él aprieta el botón, y larga el misil, no recuerdo, cuántos segundos tiene, para poner el otro, con la lente, y él lo va llevando, ahí en la lente, y tiene un, y esto cuéntenos, todo esto cuéntenos, y de los obuses, usted mencionó, y los obuses, son los cañones grandes, sí que yo, pero había uno solo, que era el que tiraba, cuando los barcos se alejaron, ese tiraba hasta ahí, pero ese ya era otro grupo, que tiraba, nosotros estábamos con este, que era 105, ese es como el que está, en Monte London, Claro, exacto, bueno, yo estuve contando, de la foto del diario, acá se encuentra el diario, popular, disculpen la propaganda, y bueno, esto es una carpeta, donde mi hija, la más chica, hizo un trabajo, para la escuela, cuando iba a la escuela primaria, y quedó de recuerdo en casa, así que está la misma foto, en esa foto, como yo conté, veníamos caminando, que, yo dije, vamos a ponernos lindos, vamos a salir una foto, por decirlo, lo repito, pero bueno, después salimos, en el diario popular, y, acá lo tengo, gracias a yo, y, me olvidé de contar, una anécdota muy linda, no anécdota, algo muy especial, de esta foto, después de tantos años, acá, en la misma foto, viene un compañero, de Mercedes, nosotros le decimos, el monito, de ahí de Mercedes, y venía, es el que viene sentado, arriba del cañón, entonces, la vez pasada, me llama, me dice, José, te hago una pregunta, sí, le digo, bueno, qué pasa, dice, vos tenés la foto, esa dice, del diario, que habíamos salido, sí, digo, yo tengo el diario, pero lo tengo que buscar acá en casa, le digo, digo, no sé, si lo busco, qué necesitas, dice, vos sabés que estaba pensando, viste, dice que allá en el regimiento, en la Pampa, hicieron un museo, con cosas de Malvinas, para los veteranos, dice, ¿sabés que me gustaría hacer un cuadro? Dice, y llevarlo allá, y le digo, pero andás a ver si se puede hacer el cuadro, mono, le digo, de Prati el apellido, digo, viste, como es blanco y negro, bueno, dejáme, le digo, que veo que algo vamos a hacer, y se me dio por hacer, por buscar en el teléfono, teléfono diario popular, y me saltan los números de teléfono diario popular, digo, yo me la juego cuando mucho van a decir que no, o me van a sacar cortito, llamo por teléfono, dice, diario popular, le digo, mire, disculpe que lo moleste, le digo que le haga perder tiempo, no, dice, ¿qué necesitaría? Yo soy veterano de guerra, uy, mucho gusto, en serio, soy de Luján, provincia de Buenos Aires, bla, bla, le digo, usted sabe que estoy en una foto, en el diario popular, le digo, del año 82, cuando estuve en Malvinas, dice, usted sabe que en estos momentos, el muchacho que está en, ay, no me sale el nombre, ¿eh? El archivo. El archivo, no se encuentra, le pide un favor, dice, llame mañana por teléfono tipo 20, 30, 21 horas, pregunte por Carlos, que Carlos es el que lo va a atender a ustedes, bueno, gracias señor, digo, disculpe la molestia, no, no hay ninguna molestia, digo, mi chofli, ¿sabe cómo? Digo, voy a insistir, al otro día, llamo por teléfono, hola, ¿quién habla? me dice, le digo, mira, disculpe, yo quiero hablar con Carlos, y dice, soy yo, dice, digo, yo soy un veterano de guerra de Luján, que hablé ayer, ah, mi compañero me comentó eso, sí, ¿qué necesitan? me dice, le digo, mira, yo salí en la parte del diario popular, en el año 82, le digo, una foto, le digo, venimos un grupo de soldados caminando con un cañón, le digo, y la verdad, quiero hacer un, un cuadro para llevarlo al regimiento que hoy se encuentra en la Pampa, dice todo el cuento, digo, lo que pasa es que si yo lo saco, dice, ¿pero usted se acuerda la fecha? le digo, es que yo tengo el diario con la, no, me dice, ¿cómo va? tengo el diario con la fecha y todo, jefe, hoy usted no sabe si la que me, si no yo tengo que estar un buen rato buscándolo, dice, no, le digo, fue tal día que está la fecha, creo que es viernes 23 de abril de 1982, entonces le saqué una foto yo a esa, y se la mandé por WhatsApp, me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, dice, con este teléfono no se ve bien la foto, deme dos o tres días, que yo le voy, voy a buscar el diario de acá, que acá no están doblados, porque veo que el suyo está doblado, dice, acá se guardan, dice, pero entero, y yo le voy a sacar una buena foto, con un buen teléfono acá, dice, que va a tener una buena definición, porque si la agrandamos mucho, se pixela, dice, y yo se la voy a mandar para que usted pueda hacer un cuadro, yo digo, no, este, me está mintiendo, digo, a los tres días el tipo me manda, por WhatsApp, me dice, ahí te mando, dice, cuatro o cinco fotos, fíjate, dice que yo te las enumeré, a mí me parece, fíjate vos, la que mejor está, pónganle, la número tres, es para hacer el cuadro, pero fíjate, y yo hice el cuadro, hice tres cuadros, un cuadro para llevar al regimiento, que se encuentra allá en el regimiento, uno tiene mi amigo el mono de Prati, y otro tenemos en la sala permanente de Malvina, que ahí es uno más chiquito, esa era la historia que me había olvidado contar, que tenemos el cuadro, muéstrenos cuál es usted, en esa foto, bueno, en esta foto, así como está, soy este que está acá, el que va acá, que pareciera que lleva el birrete así como levantado, acá se ve, o acá como gusten, y el que va arriba del cañón sentado, este es el cañón de 105 milímetros, que yo comenté, que tira algo de, creo que 15 o 17 kilómetros, no recuerdo con exactitud los kilómetros, que por eso nosotros no le podíamos tirar a los ingleses, a los barcos, porque ellos tienen cañones de 20, 20 y pico metros, kilómetros, ¿me entiende? Entonces, bueno, el que viene sentado arriba de ese cañón, que veníamos del aeropuerto, hacia las posiciones que habíamos hecho primero, que cuando llegamos a mitad de camino, su oficial, recibe la orden, de que nos tiremos, como veníamos caminando, a la izquierda, y hagamos nuevas posiciones, que tuvimos que hacer pozo de vuelta, y ahí fue donde, bueno, estuvimos los 76 días de Malvinas, es mi compañero que es de Mercedes, el mono de Prati. ¿Y el cañón este? Sí. ¿Para qué lado apuntaba? ¿Dónde lo ubicaba? El cañón estaba ubicado, hacia la costa, como yo decía, donde se preveía el desembarco inglés. O sea, mirando más o menos, para el lado donde estaba el barco hundido. ¿Cómo? ¿Dónde estaba el barco hundido? ¿O no? Al revés del barco hundido, el barco hundido, digamos, quedaba atrás del cañón. Ajá. O sea, mirando para la boca de la bahía. Exactamente. Y para ese mismo lugar, estaban mirando los misiles, que eran téneles dirigidos, no me puedo acordar bien el nombre yo de esos misiles, que lo tiraba un suboficial, que era un sargento, que cuando se pidió prueba de tiro, porque ya llegó un momento que nosotros no aguantábamos más, ya hacía un mes que estábamos ahí, ellos no venían, y ya caminábamos sobre un hilo de coser. Entonces nos dieron práctica de tiro, que también yo lo conté, que con un fall bajaron una vaca. Claro. Y es verdad, no es mentira, porque el sargento tiró un misil de eso, y sí, lo vi porque estaba yo ahí mirándolo, no sé cuánto segundo tiene, desde que aprieta el botón para tirarlo, para poner el ojo en la lente, y con un pulsor lo va dirigiendo. Entonces cuando él quiere que caiga, lo baja y cae el misil. Por eso es teledirigido. ¿Y dio en el blanco? Me acuerdo que pegó, sí, no, no, miento, cayó al mar, él lo tiró al océano para que cayeran en el océano, sí, sí, cayó. Y después tiró otro que ese sí, de refilón le pegó al polvorín, que yo siempre decía, mis compañeros me decían, ¿cómo le va a pegar al polvorín? Le pegó de refilón, le digo. Y en el 2009, cuando volvimos a Malvinas, fuimos caminando hasta la costa, porque mucho más no se podía, porque todavía están las partes minadas, fui pura y exclusivamente para ver el polvorín ese, y sí, la parte de atrás estaba, estaba rajada. Así que, esas son historias que a uno le quedan, que no se las olvida más. Y al cañón, este, el de la foto, lo operaron alguna vez, lo dispararon alguna vez. No, ese cañón no, no porque no tuvimos, el cañón que tenía el otro grupo, que eran compañeros nuestros, era del mismo grupo, sí, hoy fallecido, y no hace poco, no hace mucho que lo perdimos, Abelito Rauch, de apellido, estaba con el otro cañón, la última noche lo mandan prácticamente a primera fila, con el cañón que ellos tenían, y tuvieron que dejarlo tirado el cañón, y empezar a replegarse, porque quisieron tirar con el cañón, y no pudieron tirar, estaba trabado el cañón. Así que tuvieron que tirar todo, y venir replegándose, como pudieran, hasta llegar otra vez a la posición. ¿Y se acuerda dónde es que lo habían mandado? Y a primera línea, para que yo no pudo haber sido para el lado de, dos hermanas no creo, puede ser Montelondon, porque era para, no, a Darwin no llegaron. Yo calculo haber sido por Montelondon, hasta por ahí lo han mandado. Han llegado hasta hoy día, y ahí se tuvieron que volver. ¿Su familia se enteró de esta foto? Mi papá, mi mamá, en esos días, claro, eso digamos es... No, no, eso se enteraron en el momento cuando, porque prácticamente, casi todo el mundo, casi todo el barrio compraba este diario, y lo vieron, y sí, a mi casa, llegó a haber de esa foto, como ocho, diez, se fueron perdiendo, en realidad me la llevo, recuerdo. Y el diario, no, no, el diario déjenme lo leo, porque el diario me lo dejó mi amigo, que también, yo digo siempre, mi amigo, mi hermano, que trabajamos juntos, los catorce años y medio que yo estuve en la tienda, que le hice en el mono también, Lázaro Fernández, ese hace cuenta que es mi hermano también, porque yo tenía doce, trece años, catorce, cuando empecé a trabajar en la tienda, y prácticamente uno me hice con él. ¿Y qué significó para su familia, para su mamá, su papá, verlo en esa foto? No, no me dijeron nada, por eso hay ahí, hay algo también, que, yo algo comenté hoy, pero no me explayé bien, que fue cuando, a mí me llamaba la atención, por qué mis hijos y mis sobrinos, no me preguntaban nunca nada, al tiempo de yo estar trabajando en la escuela, entra a trabajar mi hermana a la escuela, también de auxiliar, en distinto horario, pero siempre, dos, tres horas estábamos juntos, compartíamos, y un día tomando unos mates, charlando, no sé cómo se dio, que salió la conversación, le digo, vos sabés, le digo, que yo tengo una, mirá, vos le digo, cómo me vengo a acordar ahora, le digo, tengo una pregunta para hacerte, le digo, me dice, sí, me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué? Le digo, Matía y Caterin, que son mis sobrinos, digo, nunca me preguntaron nada de Malvinas, le digo, igual vos, o sea, me llama la atención, le digo, de Jonathan y Rocío, le digo, que muchos me han preguntado, como por ejemplo, ahora Malvina, que sí, que me pregunta por la escuela, dice, porque habíamos hecho un pacto con mami y papi, dice, de no tocarte el tema, porque teníamos miedo, dice, que te hiciera mal, por eso, dice, por eso nunca se te preguntó nada, digo, yo me hago, qué casualidad, digo, porque, yo no hablaba nada de Malvinas, no me preguntaban tampoco, entonces estaba ahí como, y, como dije, yo después empecé a hablar de Malvinas, después que volví en el 2009, que fue cuando empecé en la escuela, que di la charla con los chicos, que me preguntaban, y me llamaba mucho la atención, porque, y actualmente, me llama la atención, de los chicos de las escuelas, ¿ustedes saben que preguntan más los chicos de jardín, que los chicos de primaria? pues hay chicos de jardín, el último año, te preguntan todo, en cambio, primero, segundo grado, la pregunta que siempre tienen ellos, ¿cuántos mataste? te dicen, entonces uno trata de, de esquivar la pregunta, porque, me parece que, son muy chiquitos, para que se les conteste eso, de hecho no, yo no, no, no maté a ninguno, porque yo no, no le tiré tiro a ellos, al contrario, ellos me tiraban, nos tiraban a nosotros, y pasaban por arriba, ¿y de jardín cómo es? ¿qué preguntan los de jardín? y de jardín te preguntan, vos no sabés que, te preguntan, ¿y esto qué? ¿y cómo se usaban? porque ya te digo, en el museo que tenemos, hay de todo, tenés casco, tenés chaquetilla, tenés borseguí, tenés bombacha de combate, tenemos colgado un fal, una, una, como es, una ametralladora MAC, después tenemos municiones de cañones, un montón de cosas tenemos, y los chicos los quieren ver todos, y cuando van, se quieren poner un casco, y que la señorita les saque fotos, y hay un jardín, de ahí del barrio, donde está la sala, que es el jardín 920, que es el jardín más malvinero, que conocemos, pero da la casualidad, que claro, que ese jardín, prácticamente, pasaron todos los, los familiares, de mi amigo, o sea, su hija fue a ese jardín, los sobrinos, fueron a ese jardín, su nieto, fue a ese jardín, así que en el 2009, cuando nosotros viajamos a Malvina, llevamos una bandera de ese jardín, con las manitos, de todos los chicos, y cada manito con su nombre, nos sacamos fotos, allá en Malvina, con esa bandera, y la trajimos de vuelta, y ahora era, no recuerdo con exactitud, qué cantidad de tiempo, que no es mucho, volvió a ir a Malvina, esa bandera, y también sacaron fotos, y la trajeron para el jardín, en el jardín están, la tienen guardadita, ahí con la foto, me queda una preguntita más, sobre esta foto, la del diario, ¿saben quién fue el fotógrafo? No. ¿Tiene el nombre? No, la verdad que no, a no ser que por ahí lo diga, y nunca lo leí, lo único que leí, que fue lo que dice ahí abajo, eh, usted, ¿qué armamento tenía? Yo el armamento mío, era un fal, ¿y lo disparó alguna vez? El fal que me entregaron a mí, era un fal nuevito, flamante, se llama fal para, es la culata rebatible, eh, cuando nos dieron, un prueba de tiro, tiré, y se me trabó, y no, no me reventó en la cara, de casualidad, porque no tenía, regulado los, el cilindro de gases, así que ese fue, ¿y usted, ustedes la limpiaban, lo limpiaban las árboles? Sí, 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 lo que te enseñaban, ¿lo mantenían? Todos los días, había que limpiarlo, por la misma humedad, y en el estado, donde lo, o sea, no, si bien no estábamos todo el día, yo no estaba todo el día, con el fal encima, pero lo tenía que cuidar, y, y en la colimba, siempre te dijeron que, el fal era tu novia, no lo tenía que dejar en ningún lado, y que no te vayan a agarrar, han agarrado unos cuantos, que han ido a ver los fal, estaban todos oxidados, por el, por la misma, por la misma humedad, por el mismo, estado en que está el piso ahí, y me acuerdo que ellos, por ejemplo, otra de las cosas que no comenté, que ellos se calefaccionaban en aquello, y creo que actualmente, con el tepe, el tepe es, el pan de tierra, más o menos un tamaño así, será como un ladrillo, nada más que más alto, que eso tiene impregnado ya lo que es el petróleo, junto con la misma, digamos, gramilla del pasto, ellos los cortan ese cuadrado, los hacen secar, y después lo utilizan para calefaccionarse, como nosotros usamos el carbón, o la leña acá, porque allá no hay leña, y eso lo prendés y sal rojo vivo, y vos agarrás un tepe, si lo querés partir, no lo podés partir así nomás, son durísimo, durísimo, y con eso, cuando podíamos nosotros, hacíamos un fueguito de eso, para calefaccionarnos, o para secar un par de media, o algo, pero eso lo podías hacer, un día de lluvia, que estabas en una covacha, porque si hacías eso un día de sol, te sacaban bailando, porque en el momento que esas cosas se podían hacer, era cuando llovía, porque cuando llueve, ellos no atacaban, y no andaban dando vueltas con los aviones, ahora el día lindo, sí, ¿el fuego lo hacían adentro de la posición? Claro, porque había posiciones, por ejemplo, que estaban, estaba la posición, y la hacías así para adentro, como para ti, porque con algo teníamos que secar la ropa, a mí, por ejemplo, cuando yo hice la posición mía, la noche, lo terminé hoy a la tarde, a la noche, cuando me fui a dormir, se barbó a llover, y se me llenó todo de agua, se me mojó la bolsa de cama, se me mojó la frazada, se me mojó todo, hasta toda la otra ropa que tenía, y eso había que secarlo, después esa ropa fue toda tirada, yo fui a bañar, o sea, la parte nuestra nos llevaron dos veces al pueblo a bañarnos, que bañar y no bañar no era lo mismo, agua salada con el jabón era una grasa, pero bueno, nos llevaron a bañarnos, y después cuando subimos al barco, me acuerdo que la ropa nuestra fue toda tirada al océano, toda, no quedó nada, yo lo único que me pude traer fue el duvé, que cuando voy a subir al barco, me lo querían hacer sacar, para tirarlo, no, el duvé no me lo voy a sacar, porque yo tengo frío, no, pero no, yo no me lo voy a sacar, no me lo saqué, me lo dejé puesto, me lo pude traer, y después cuando fuimos al regimiento, que nos pedían que teníamos que entregar la ropa, y qué ropa vamos a entregar, nos hicieron tirar todo, decían que tenías que pagar todo, y como vi que nadie llevaba nada, lo escondí el duvé, me lo llevé para mi casa, y está en la sala, está ahí en la sala permanente el duvé mío, ¿y cómo construyó su posición? con la palita de combate, una palita de combate que es así, hay una que se entera, que será así más o menos, y abajo es como una pala de punta redonda, después hay otra que hace así en triángulo, que esa es rebatible, queda chiquita, bueno, con cualquiera de esas dos palitas, había que hacerse la posición, y la posición vos la hacías de la forma que vos querías, o sea, si vos querías entrar arrodillado, o querías entrar sentado, o acostado, mientras vos hicieras una posición, que no sobresaliera de lo que es el nivel del piso, hacías lo que querías, después adelante la tenías que enmascarar, que se enmascaraba, se cortaba con la misma pala, como si sacara pan de tierra, vio cómo se trasplantan, y ponerle adelante, y ponerle algunas piedras, algo donde vos tenías un techo, que parecía de arriba, que era todo campo, que no había una posición ahí, porque si ellos te detectaban que era una posición, te tiraban un bombazo ahí, y en el frente te quedaba algo chiquito, que es donde vos mirabas, y podías sacar el cañón del FAL para tirar. ¿Y alguien les había dicho a dónde tenía que estar la posición de ustedes? No, 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 ellos, o sea, el suboficial que estuvo a cargo nuestro, dice, bueno, a nosotros nos mandaron acá, ellos van a venir por allá, entonces nosotros tenemos que hacer las posiciones mirando para allá, no van a hacer una posición mirando para allá, porque no lo vamos a ver, así que las posiciones estaban todas orientadas hacia lo que es el océano, donde se preveía que ahí iban a bajar ellos. ¿Cómo se llamaba el suboficial que estaba a cargo de ustedes? Rodríguez, pero no me acuerdo el nombre. ¿Y cómo era la relación con el suboficial? Muy buena, porque ese suboficial justo había venido ese año, en el 82, lo habían mandado de pase, no sé de dónde, así que hacía muy poquito que estaba con nosotros. Yo lo que representa a mí, a mí, porque yo siempre hablo de Marilina, de lo que yo vi, de lo que yo viví, de lo que yo sentí, no puedo contar lo de los demás. No tuve problema prácticamente con ningún oficial ni con ningún suboficial, porque yo hacía lo que tenía que hacer, calladito la boca iba, lo hacía, por eso es que yo digo que a mí, la colimba me enseñó mucho, mucho me enseñó. Como hay otros que no, la verdad que la colimba para mí fue algo pasado, ya está, por eso no quiero hablar sobre Marilina. Por ejemplo, este compañero mío de Covacha, como quien dice, Daniel Cumming, no quiso hablar, no sé si ahora estará hablando, darse ratazo, que no lo veo, si charlo y hablo con otros veteranos, hay de Lobo, que me han dicho, no, ese flaco no quiere saber nada, habla de Marilina, de nada, de nada, nada, y se anda a saber ese. ¿Y en la posición de ustedes entraban los dos juntos? No, en la posición que yo tenía de tiro entraba yo solo, después teníamos la otra posición que era donde dormíamos y ahí estábamos los dos juntos, porque teníamos que estar ahí. ¿Y cómo hacían con la humedad? Porque los misiles, esos que yo les digo, venían en cajones de tergopol, entonces nosotros habíamos agarrado el nylon que venía envuelto, lo habíamos puesto así contra la pared y con unos palitos que clavábamos para que se quedaran y el tergopol lo poníamos tipo piso, entonces nosotros en la covacha podíamos entrar acostados nomás. Esa era la fuente, entonces si vos tocabas la pared dormida, no te mojabas porque estaba en la aire. Si a ustedes dormían, podían dormir secos. Sí, sí, el problema era cuando tenías que entrar a la... a veces estar todo el día de guardia dentro del pozo, te tenías que meter en el pozo porque tampoco no podías estar afuera y ahí era, bueno, lamentablemente te tenías que mojar todo. ¿Y cómo hacían con los gases cuando hacían fuego adentro de la posición? Teníamos un huequito donde salía el humo. No, lo imaginamos todo, el equipo mate que teníamos. ¿Cómo era? El equipo mate era, el mate nos daban de vez en cuando la ración fría que se dice, que era un paquete con masita, esa masita tipo criollita, y venía una latita que no era ni cuadrada ni rectangular, pero era con... no sé si se llamaba algo de carne beef, algo así se llamaba. Es como si fuese un... Sí, rod beef. ¿Eh? Rod beef. Exacto. Era así más o menos, y altita. Y se abría como en... con una llavecita, exacto. Y vos comías eso. Bueno, esa habíamos encontrado alambre, le habíamos hecho toda la vuelta, una manijita y ese era el mate. Y de bombilla teníamos una lapicera big azul, la de color azul, le habíamos, con el fuego y el cuchillo, le habíamos tapado el agujerito que trae, abajo lo habíamos tapado también, y con el mismo cuchillo le habíamos hecho toda la vuelta, para que uno pudiese tomar. Y esa era la bombilla que teníamos. Y el agua la calentábamos en el jarrito que teníamos de... de que usábamos para tomar el agua, o el mate cocido, esas cosas. Y de ahí, bueno, podíamos tomar unos mates, porque cuando mi compañero se escapaba del pueblo, compraba yerba, traía, y porque no se fueron todos los de la isla. Quedaron muchos isleños, aún estando, digamos, lo que es la guerra. ¿Y ustedes tuvieron contacto con los isleños? Yo no. Él sí. Él sí tenía contacto porque iba. ¿Y a usted nunca lo acompañaba? ¿Él iba? No, no tenía que ir, uno se tenía que quedar. Y no, no. Y una vez lo agarraron a él, y, bueno, se pudo escapar. Lo había agarrado la PEME, la policía militar. No te hacían nada. Lo llamaban al jefe del regimiento, y le decían que ahí tenían un soldado de él, que lo mandaran a buscar, y ahí te retaban, porque no te podías escapar. Pero de algún lado tenían que aparecer las cosas. ¿Y cómo era el día a día con Kumin? ¿Qué hacían los dos? Sí, ya, hablábamos de todo. Hablábamos de todo y ya te digo, era tomar mate. cuando estaba el día tranquilo, antes de que ellos vinieran. Porque en Malvina, en realidad, nosotros salimos el 13 de abril para Malvina, sí, 13, 14, llegamos a Malvina, y ellos, o sea, el bautismo de fuego fue recién el primero de mayo. Así que del 14 de abril hasta el primero de mayo ya no sabíamos más qué hacer. Y como no se corría peligro porque no se veían ni aviones ni nada de ello, nosotros andábamos. Hacíamos la guardia que teníamos que hacer, que era cada dos o tres horas. normalmente la guardia que hace el soldado son dos horas. Dos horas está uno, dos horas está el otro y así, cubrí toda la guardia. Bueno, hacíamos la guardia con mi compañero y de día ya charlábamos, tomábamos mate, ya no sabíamos más qué hacer. El FAL prácticamente brillaba. ¿Y qué se veía exactamente de su posición? De mi posición, ya digo, subiéndome a la piedra, que es una piedra grande, que de este lado estaba la posición del grupo, que estaba su oficial, el oficial a cargo, más dos o tres soldados y con ellos, yo me subía a esa piedra y ahí yo veía el polvorín hacia mi derecha y el océano, donde se preveía el desembarco. Y si ahí mismo en esa piedra yo me giraba hacia mi izquierda, veía ese barco que yo le he hundido y que era ahí donde ellos, cuando tiraban, que otra de las cosas que yo tampoco dije, que ahora me viene al recuerdo, ellos tiraban con munición tienen un nombre y que está prohibido eso. O sea, caía hacia un pozo más grande que todo esto y una profundidad bárbara. entonces nosotros íbamos a mirar de curiosos y nos sacaban corriendo porque eso caía y al tiempo, al muy poquito tiempo, se prendía fuego eso. traía una mecha que era con retardo, creo que se dice, y eso nosotros lo comprobamos cuando fuimos en el 2009 para el lado de Dos Hermanas y Monte London, hemos visto muchos lugares que donde cayó la munición esa, alrededor así de ese pozo, quedó quemado y nunca más creció el pasto, nunca más creció el pasto. Vos ves así al alrededor bastante, y para el otro lado ves todo pasto y ahí no, quemaba todo eso. ¿Y ustedes estaban cerca de las posiciones de otros soldados de su sección? Sí, sí, sí. Sí, estaríamos... Yo, por ejemplo, de la posición de... yo lo nombro, de Julio, estaría a 100, 200 metros de distancia, a 100, 200 metros más, había otro grupo, había otros soldados de allá de Luján, más allá también, sobre la costa también. ¿Y se juntaban entre ustedes e iban de... No, no, no. Yo en el caso mío no. Por ejemplo, este muchacho amigo mío, Cumil, mi compañero, sabía venir un compañero de allá de Lobo, se cruzaba todo, se le escapaba y se venía a hablar ahí con nosotros, pero después cuando se iba lo agarraban allá ahí, lo retaban. ¿Y la yerba de dónde la sacaban? Nos daban... ellos mismos, nos repartía yerba al ejército y si no compraba mi compañero en el pueblo. José, ¿y cuando hicieron la práctica esa que su fal se trabó, ¿le dieron un fusil nuevo? No, no, no. Ahí ya después ellos te enseñan, cuando vos haces la instrucción, ellos te enseñan cómo se regula el cilindro de gas. El cilindro de gas va a... está el caño, digamos, y abajo, por acá, tiene... es como una... como una tuerca, un tornillo largo que vos lo vas girando y te va marcando los grados. Entonces vos lo pones ahí y le das. Y ahí después de ahí si tenía que tirar, tiraba que no iba a haber ningún problema. Eran unos fales nuevos, nuevos, flamantes cuando los llevé. Y después, bueno, todo ese armamento, toda la ropa, todo... en Malvinas, todo, hasta los vehículos, porque no se pudo traer nada allá en Malvinas. Cuando nosotros fuimos en el 2009, al lado de donde estuvimos nosotros, habían hecho unos galpones y supuestamente decían que no se podía entrar esos galpones, estaba todo alambrado y cerrado, que ahí estaba todo, todo lo que... las cosas de los argentinos. Los vehículos, todo lo que tenían. Y después, no hace mucho tiempo, creo que fue que se habló que todo ese armamento que había, más todos los vehículos, los ingleses se lo donaron a Chile, a los chilenos. ¿Cuál era su rol de combate? Mi rol de combate era el apoyo de los misiles. ¿Y ustedes esperaban el relevo? Se habló mucho de ese relevo, muchísimo se habló, pero claro, después a partir del primero de mayo, cuando se hizo el bautismo fuego que se cortó el puente aéreo, nunca más olvidate. Sí, nosotros estuvimos enterados de que, por ejemplo, el regimiento 6 habían incorporado o estaban por incorporar a la clase 61, la anterior era la nuestra. Otros decían que iban a mandar a la clase 63, otros decían que no porque no tenían experiencia, eran todas cosas que se hablaban. ¿Y eso cómo les llegaba a ustedes? Sí, se llegaba por información que daban porque hasta antes del primero iban y venían los aviones continuamente, o sea, para traer municiones, para traer comida, había, pero, y galpones, que nosotros vamos con la palabra, decimos, reventaron un galpón y había latas de dulce, queso, naranja, los dos o tres días que tuvimos, digamos, prisioneros, nos daban un pedazo de queso, un pedazo de dulce y naranja. Era el único que comíamos porque otra cosa no había, pero dicen que han reventado, yo no lo vi, dicen que había corderos congelados y no sé qué cantidad de cosas, para nosotros eran siempre guisos, así que, no sé para quién llegó. Lo que sí vi yo un día que me llevaron a la enfermería porque me dolía mucho la cintura y cuando volvíamos el suboficial que me había llevado a mi enfermería paró un camión y le dijo, soldado, ¿para dónde vas? Dice al aeropuerto, bueno, dice nosotros vamos para allá, dice lléveme. Bueno, llevó. Cuando llegamos al aeropuerto el soldado empezó a cargar en el camión un montón de encomiendas, todas encomiendas cerradas y me dice, te voy a pedir un favor, dice, las encomiendas cerradas no las toquéis, si vos ves alguna que está abierta y quería agarrar cigarrillo, agarrá, pero las que están cerradas no, me dice, nosotros en el grupo nuestro fumábamos todo y no teníamos cigarrillos porque te daban, al principio te daban los Chesterfield pero te daban todos los días, después, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos que ya terminábamos juntando los puchitos que veíamos por ahí, hacíamos en un sobre que nos daban para escribir que tenía pegamento, con eso armábamos un cigarrillo para fumarlo y me acuerdo que sí, vi una una encomienda que era de un teniente primero, creo que era, decía, no me acuerdo, yo digo, acá este tiene cigarrillo y se le abrí, estaba cerrada, y sí, tenía, le habían mandado como cinco, seis paquetes de cigarrillo pero los cartones, agarré, saqué los cartones, digo, si este no va a ser yo lo abrí o no, y ahí pudimos tener cigarrillo nosotros, pero, así que, las encomiendas llegaban, cuando se cortó el puente aéreo no hubo más encomienda, a mí me habían mandado una encomienda unas tías de mi mamá que vivían en La Plata, me acuerdo que el único que encontré de esa encomienda fue un paquetito de masita Manón, creo que eran, fue el único que quedó ahí dentro, una cajita así, que esa me la dieron cuando volvimos, que después tuvimos que buscar el documento la primera vez, que no nos entregaron los documentos y nos entregaron las encomiendas y sí me dieron una encomienda mía cerrada que era la encomienda que me había mandado mi padre, que era una encomienda grande así, me acuerdo, que ahí sí nos habían mandado porque habían juntado con los vecinos, más la gente que me conocía ahí del centro donde yo trabajaba, del otro negocio, me habían mandado chocolate, whisky, el whisky lo habían puesto en las botellitas de alcohol, de plástico para que no se vayan a romper, eso sí me acuerdo que me la mandó y me la traje de vuelta, me la entregaron en el regimiento. ¿Y el primero de mayo usted dónde estaba? Justo ese primero de mayo yo estaba de guardia en la parte donde estaba el oficial y el desoficial que era el grupo donde estaba en todo el grupo. Como el puesto de comando sería. Claro, ellos estaban descansando y a mí me tocó la hora esa de hacer guardia como después de dos horas venía otro y así sucesivamente pero en ese momento cuando se sintió el avión el primero de mayo que era una madrugada y se sintió que explotó la bomba en el ¿cómo es? En el aeropuerto se iluminó todo ahí fue donde donde bombardearon ellos ¿y qué pensó usted ahí en ese momento? ¿cómo lo vivió? ¿qué le pasó? Y yo dije bueno, listo ya está acá no nos salva nadie ya porque nosotros pensábamos esto no van a venir más no, sí ¿cómo que no van a venir? Vinieron la suerte que tuve que hoy lo puedo contar y lo puedo decir es que no entraron por donde se pensaba lamento mucho lo de mis compañeros compañeros de de lo que es la Colimba porque ahí en esa parte estaban todos los correntinos los chaqueños y que el otro día lo escuché hablar a balsa que muchos no lo pueden ni ver los problemas ajenos son ajeno y verlo llorar dice a mí no se me borró de la mente y lo tengo grabado en mi cabeza dice hasta el último día de mi vida los sapucai de los correntinos dice cuando atacaban se te ponen la piel de gallina lo pasaron y lloraba al viejo se le habían quedado las lágrimas así que fue algo inesperado ¿qué va a ser? y del tema de la cintura que fue a la enfermería ¿fue una sola vez o tuvo que ir más de una vez y qué le dieron? no, fue una vez nos daban una pastilla blanca que era para todos esas pastillas blancas era para el dolor de cintura para el dolor de muela para el dolor de dedo para el dolor de oreja entonces después con el correr del tiempo nos dimos cuenta que era el geniol que le borraban nos decían geniol y te la daban y destinaban ¿y eso fue antes del primero de mayo? sí sí, sí yo no sé si habrá sido por eso o no hoy estoy pagando los platos rotos como quien dice hace ya más o menos dos o tres meses o más que estoy de la cintura del ciático mal pero mal mal pero bueno yo calculo que a veces todo lo mismo el frío la mojadura que nos vemos pegados muchas cosas y ya con la edad el cuerpo te empieza a pasar te empieza a pasar factura pero ¿qué va a hacer? hay que seguir hay que luchar ¿qué hacían con con las abutardas? con las abutardas la pelábamos y era una cosa cuando la pelaba me parece que el diario era más gordo pero la abríamos la limpiábamos y la la hacíamos tipo frita con la grasa que habíamos conseguido de la vaca y la comíamos frita y si no comíamos torta frita y si no no comíamos nada capaz que pasábamos tres o cuatro días que no comíamos ¿y gusto que tenía la abutarda? ¿cómo era la carne de la abutarda? con el hambre que teníamos con el hambre que teníamos era lo más exquisito que teníamos en ese momento ¿era un pollo? y sí más o menos parecía la carne negra era pero por lo menos y si no nos íbamos caminando o mi compañero yo no porque yo no no me movía de la posición porque a pesar de todo era bastante maricón mi compañero no él era caradura él encaraba nomás se iban a la entrada del pueblo que en la entrada del pueblo estaba donde tiraban digamos los desperdicios donde se tiraba viste y estaba donde estábamos nosotros como a dos o tres kilómetros y capaz que él se iba allá y revolvía viste y había una manzana que estaba media media podrida la traía una naranja le cortábamos eso y comíamos capaz que un pedacito así pero por lo menos para tener algo porque por eso a raíz de todo eso que nosotros vivimos es lo que siempre hablamos con con mi hermano con Julio que por eso nosotros hacemos lo que hacemos nosotros en la sala tenemos una cocina de campaña donde hacemos guiso para los comedores para las escuelas guiso de de lenteja guiso de arroz o un una buceca donde necesitan recaudar fondo por ejemplo una escuela para querer pintar un salón entonces se ponen de acuerdo nosotros tenemos el listado de todo lo que lleva el guiso se lo damos ellos ponen una fecha compran todo lo que lleva el guiso porque en la cocina de campaña se sacan aproximadamente 250 y hasta casi 300 porciones si le agregas un poquitito más de cada cosa son 300 porciones que es una bandeja así es esa bandeja cuando vas a comprar las papas fritas es esa bandeja para una persona es una porción bastante pasable y bueno se venden 300 porciones de esa el año pasado porque este año no se pudo hacer mucho porque se fue toda la nube lo vendían a 250 pesos de la porción 300 pesos de la porción y capaz que ellos gastaban 40 50 mil pesos para comprar todo y el resto le quedaba toda la escuela y si llegaban a poder conseguir que era donación más plata le quedaba y si no agarrar por ejemplo un sábado a la tarde un domingo con Julio y decir hacemos un chocolate y nos vamos a tal barrio barrio humilde de Luján y armábamos un chocolate te salen 100-150 litros de chocolate o mate cocido y nos íbamos a un barrio nos parábamos en una esquina y llegábamos a los chicos venía gente grande venían con bidones con todo a buscar chocolate en los barrios humildes y el primer año de la pandemia el primer año de la pandemia me dice Julio le voy a mandar preguntar dice al intendente de acá de Luján dice si no quiere que le hagamos guiso dice para los barrios necesitados Julio dale que vamos y lo llamó Julio por teléfono y lo atendió otro que no era el intendente dice mira estamos por salir justo para capital dice y le dice al intendente Leo dice lo tengo a Julio y se amena en el teléfono dice que está la cocina dice de la sala permanente a disposición para hacerle comida para los barrios dice decirle que cuando hablamos de capital lo llamo nunca nos llamó teníamos un muchacho amigo en Luján que era muy amigo del intendente de general Rodríguez entonces viene y nos dice che y vos decís que te lo andes con el intendente no no dice no irían ustedes a Rodríguez a hacer comida dice para los barrios mirá no tenemos problema dice Julio yo hablo con José y no va a tener problema lo único que necesitamos y que queremos es que el intendente nos consiga un permiso que no nos moleste nadie en la ruta ni en la entrada al barrio o sea que nos den un papel no 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 ningún papel dice ustedes van a ir nadie los va a molestar dice bueno listo no hay problema así que bueno fuimos ese el primer año de pandemia estuvimos todo el mes de junio y julio haciéndole los martes y los viernes guiso para los barrios más necesitados de general Rodríguez había día que íbamos con otro compañero que si bien hizo el servicio militar con nosotros él nos fue a Malvina porque quedó ahí en el regimiento tuvo la suerte de quedar ahí pero nos pidió si no se podía acercar porque a él le gustaba y cuando nosotros charlábamos con gente algo le preguntaba decía no no yo no soy veterano él decía yo hice el servicio militar con ellos me gusta estar con ellos y acompañarlos pero yo no soy veterano decía así que no hablaba nada en Malvina pero no acompañaba pero más de una vez íbamos los dos solos con Julio y más de una vez hemos vuelto con el G los dos llorando como el chico de dos años los dos por la ruta al ver la miseria en los barrios que había se desesperaban se peleaban por una porción de arroz y nos pusimos a sacar cuenta con Julio y bueno esos dos meses habremos hecho yo calculo que arriba de más de 5.000 kilos de guiso hicimos la municipalidad ponía todo lo que se va que son bastantes cosas y como ellos tienen gente que le pelaban la cebolla le cortaban el ají la carne se la picaban todo lo que teníamos nosotros íbamos teníamos todo pelado todo hecho y cocinábamos y después ellos lo repartían y así hacíamos con la cocina de campaña y este año fue muy difícil porque un guiso bien hecho como corresponde este año habíamos sacado la cuenta allá por abril mayo que menos de 150 160 mil pesos no lo hacía el guiso ya te digo te lleva una bolsa a ver si me acuerdo tú una bolsa de cebolla o un cajón de morrones te lleva 30 kilos de carne que puede ser picada o cuadrada o cortada cuadrito puede ser pollo puede ser carne de vaca o puede ser carne de cerdo tres atados de cebolla verdeo dos de ajo porro una planta de apio la carne dije 30 kilos zanahoria lleva una bolsa te lleva 8 kilos de panceta 4 kilos de panceta ahumada y 4 kilos de panceta salada un gancho de chorizo común y creo que son 6 kilos 7 kilos de chorizo colorado un fangote un fangote ahora sale muchísimo no se puede hacer usted describió con mucho detalle todo lo que llevaba adentro del bolsón porte equipo además de esas cosas provistas por el regimiento usted incluyó ahí algún otro elemento personal no no porque personal no tenía nada no tenía una foto de su familia no usted sabe que no tenía alguna novia antes de irse a si hacía poco que andaba de novio si pero no 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 porque lo único que tenía fue el reloj y que era un reloj nuevo porque prácticamente era un reloj nuevo de marca y se lo había dejado a mi amigo el de la tienda que me lo cuidara le dije además de las encomiendas escribió recibió cartas nos había contado si yo acá había había traído lo que pasa que están pegada porque la piba más chica mía hizo un trabajo en la escuela y me dice papá las voy a pegar y sí mientras no se pierdan me parece que el papel que ellos nos dan no era el papel creo que se llamaba aerograma puede ser bueno ese es el que está acá que yo si no se me cae si no hago macana este esta carta que está acá fue una carta que nos mandó una chica que creo que será de acá de capital está el nombre pero no está su apellido y con mi compañero se la contestamos en un aerograma allá recibíamos carta por ejemplo aparte de recibir carta de nuestra familia que yo de mi familia no había recibido pero sí había recibido de de mis compañeros de trabajo y había recibido esta de esta chica que decía para un soldado desconocido que habían mandado de las escuelas muchísimas cartas para un soldado desconocido y dio justo la casualidad que nos cayó esta a nosotros pero nunca nunca pudimos tener la dirección nunca la pudimos tener no copiamos la dirección porque hubiese sido lindo que no hace mucho tiempo he visto que han estado comunicándose con gente que habían mandado cartas o sea con chicas o chicos de esa época y nos pusimos muy contentos con mi compañero muy contentos porque por lo menos al recibir una carta y contestársela fue lo más lindo y después a una vecinita de mi barrio que siempre me contaba después ¿no? obvio ella tenía un kiosco justo así en frente ella tenía la ventana del kiosco así en frente a mi casa o sea la casa de mi papá y tenía tú una verja con unos caños donde mi viejo se sentaba todas las mañanas ahí y ella me contaba que iba a abrir el kiosco y no lo podía abrir tenía que cerrarlo porque lo veía mi viejo y se sentaba ahí mirando dice tenía que cerrar dice no, no, no no lo podía abrir ahí dice andás a veces que esperaría y la hija esta la más grande un día me dice vos sabés que mami dice tiene algo que que le dije que te lo diera ese es tuyo digo ¿qué es? bueno vos andás y decís a mami dijo Andrea que me dé lo que ella te dio que es mío y era una carta que ella me había mandado también de la escuela Ángel Gutiérrez que es de una escuela allá de Luján me habían mandado la carta a la chica esta y yo se la contesté pero vos sabés que no sé si la perdí no sé si me la sacaron esa carta no la pude encontrar para traerla ¿y con su novia se escribían? no escribía en mi casa pero como después se cortó el puente aéreo no pudimos tener la comunicación y yo había recibido porque yo tuve un primo tengo un primo tengo un primo que también estuvo él en Malvinas pero él estuvo creo que en dos hermanas y él estuvo con con otro regimiento y mis padres cuando me mandan la carta me ponen dice no podés averiguar dice si por donde anda Carlos dice y yo digo ¿de dónde lo voy a encontrar? entonces bueno agarré un día cuando me llevaron a la enfermería me encuentro algunos soldados y le pregunto che que digo alguno es de tal regimiento el regimiento no me acuerdo cuál es el regimiento que él estuvo vos dice no dice pero ahí hay unos soldados que son de ese regimiento ¿por qué? yo puedo decir que tengo un primo y la madre está enloquecida no le mandó carta no sabe nada entonces le empecé a preguntar preguntar por el apellido me dice sí dice yo lo conozco y si está cerca donde yo estoy digo ¿me estás hablando en serio? sí me dice le digo decirle que dijo el primo le digo Rizzo que a ver si le puede mandar una carta o algo a la madre que está enloquecida la madre o que no tiene novedades yo ahora voy a decir que sí que está y bueno yo esa carta la escribí y no llego nunca así que se ve que no la han podido mandar y la habrán tirado y después aparte cuando nos agarró un prisionero nos hicieron dejar todo y yo como un salame dejé todas las cartas que tenía encima por eso no tengo más cartas ¿Rizzo también es de apellido su primo? no él es Oberti Carlos José Oberti él cuando volvimos de Malvina se fue a vivir a San Nicolás porque un tío de él tenía un taller mecánico y atendía una flota de colectivos de ahí de ese pueblo de esa ciudad entonces se fue allá con el tío hizo su vida allá se casó tuvo hijos allá y actualmente vive allá de vez en cuando nos hablamos por teléfono allá a las perdidas ¿Y cómo se entera recuerda el momento en que se entera del cese el fuego? Sí porque pasaron avisando pasaron avisando en un ship que se había terminado todo que ninguno vaya a tirar un tiro que le saquen la munición al armamento saquen los cargadores y tiren el cerrojo para que abra y descargue la bala que quedaba siempre en la recámara así que se hizo eso y bueno ¿Y se acuerda que sintió en ese momento usted? Sí, mucha impotencia verlos ahí y entregarle el armamento era como que te daba gana ponerle sable y bayoneta en la punta y mandárselo es la verdad una impotencia terrible fue pero bueno yo creo que hicimos lo que pudimos ¿Se acuerda qué se escuchaba desde su posición cuando ustedes estaban adentro? Y de la posición lo único que se escuchaba era algún grito que alguien gritaba no sé por qué y después cuando ellos bombardeaban se escuchaba ese bum 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 que nosotros le habíamos puesto la palangana porque parecía una palangana el ruido y después que se sentía que pasaban las balas por arriba que era ese corte de viento como hace actualmente en el invierno acá que hay mucho viento y viste que el cable corta ese se sentía eso nomás o algún suboficial que capaz que estaba bailando algún solo porque se había mandado una macana porque allá hubo allá o sea en el regimiento eran todos ojo ¿sabes lo que eran? Allá más de uno arribó más de uno que yo conozco rugaron pero bueno cuadro cuadro no cuadro más de uno rugaron pero allá ellos el suboficial que tenían ustedes pasaba recorría las posiciones sí sí estaba continuamente sí porque estaba el oficial en aquella posición y por ahí salía y preguntaba y bueno nosotros estábamos ahí el otro estaba acá o sea estábamos en un en un diámetro no no muy cerca pero no muy lejos tampoco donde nos veíamos continuamente yo quería preguntarle si si me permite un poquito más atrás a qué se dedicaban sus padres que no lo dijo mi papá cuando yo hice servicio mi papá siempre fue empleado ¿cómo se dice? empleado público pero él trabajaba en obras públicas de nación en obras públicas de nación trabajaba mi padre y no recuerdo si fue después de Malvinas si me parece que fue después de Malvinas que cerró obras públicas de nación y él y dos compañeros más alcanzaron a cobrar porque los habían echado después cerró obras públicas y como él era plomero gasista no era matriculado se tiró a trabajar por cuenta de la parte en obras públicas él trabajaba de plomero gasista así que cuando volvía a la tarde siempre tenía alguna changa para hacer y cuando se quedó sin el trabajo ese empezó a trabajar por cuenta de él de plomero gasista y mi madre trabajó en dos clínicas ahí de Luján de enfermera y de mucama estuvo y después mi padre ya cuando fue un poco más grande entró a trabajar también en obras públicas pero de provincia lo pusieron en el consejo deliberante de Luján como ordenanza y bueno ahí se jubiló y se jubiló y al poquito tiempo lo perdí prácticamente ni ni lo disfrutó y mi madre lo mismo se jubiló pobre le agarró esa enfermedad maldita del Alzheimer y al poquito tiempo la perdí a mi madre en el 2007 en el 2000 día mi padre y en el 2015 a mi otra hermano mayor más todo eso fue un montón de piedra que me pusieron en el camino que lo estuve aquí saltando pero bueno dijo que su hermano mayor era discapacitada sí hubo unos años que esos cinco años que vivió estuvo viviendo un tiempo con mi hermana más chica en la misma casa de mis padres y después estuvo un tiempo viviendo en mi casa fue así usted de joven practicaba algún deporte y sí y mi viejo me decía que yo era una ojota no salía para ningún deporte sí siempre me gustó jugar al fútbol a la paleta al padre andar en bicicleta no paraba nunca pero toda mi vida fui así grandote y usted hablaba de que su papá no le quería dar plata no le quería financiar la joda esa joda ¿en qué consistía? la joda era de ir a bailar y tomar algo pobre viejo a duras penas alcanzaba laburaba a mi vieja y laburaba a él o sea a duras penas pobre nunca 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 nos hizo faltar nada ni siquiera un pedazo de pan nada ni ropa ni zapatilla ni comida nada quizás no nos íbamos de vacaciones pero siempre el plato de comida lo teníamos al mediodía a la noche la leche o el mate cocido y la ropa eso sí ¿qué música le gustaba? y en esa época me gustaba mucho escuchar la música de Charlie García de rock nacional siempre me gustó ¿y mientras estuvieron en Malvinas? no ¿cantaban algo? y sí entre nosotros sí cantábamos algo pero ladrábamos no cantábamos y allá por ejemplo en Malvinas lo único que se podía escuchar que habíamos enganchado una radio era una radio de Uruguay me parece que era habíamos hecho una antenita y a la noche la sacábamos la antena esa no me puedo acordar el nombre de la radio no Colonia me parece que era Radio Colonia me parece esa es la que escuchábamos ¿y ustedes se enteraron del hundimiento del crucero General Belgrano? sí ¿cómo fue? sí porque ahí por se fue corriendo la voz allá en Luján tenemos un sobreviviente del General Belgrano Gustavo Altoe y tenemos un suboficial de la Armada que es mecánico bueno ya se juró mecánico de avión y piloto a la vez y el primer avión que encuentra la primer mancha en el océano del General Belgrano fue el avión que él tripulaba justo cuando ya se tenían que volver dice que el capitán les dijo dice si ustedes estuvieran ahí dice no les gustaría dice que los encontraran sí dice pero queda poco poco combustible y bueno les hizo poner el salvavidas por las dudas dice a los humos caeremos al agua dice llamaremos que nos vengan a rescatar y bueno dieron la última vuelta y cuando dieron la última vuelta vieron el manchón cuenta él siempre y ahí pudieron pasar ellos la coordenada para que empezaran a venir a rescatarlos y ahí ellos volvieron llegaron a Río Grande hicieron ir a ver dice ¿sabes cuántos creo que se se llama Galones dice que me tenían la varilla dice no, no hasta el día de hoy no puedo saber cómo llegamos estaba vacío porque la la varilla la mandamos y salía seca seca dice y bueno ahí se empezó a correr la bolilla bueno y sí llegó a nuestro pero este soldado de Luján que estuvo en el General Belgrano yo lo llevé una vuelta a dar una charla a la escuela que yo estaba y te digo se me ponían la piel de gallina cuando me contó porque los tipos tenían toda la precisa ellos nunca captaron de que abajo del General Belgrano iba el el submarino nunca nunca el barco lo pudo detectar y ellos tenían la orden de voltearlo a ese barco porque ese barco el Lara General Belgrano no sé qué cantidad de kilómetros de alcance tenían los cañones por eso lo hicieron fuera de la exclusión y esa parte cuando sale fuera de la exclusión es cuando le hacen abrir los compartimientos contaba él que es donde el soldado duerme hacen abrir los compartimientos para que se ventile todo por eso se hundió tan rápido al tener todos los compartimientos abiertos se llenó rápido de agua y se hundió ¿en qué había consistido su instrucción militar? la instrucción militar lo primero que te enseñaban era por ejemplo tener el orden el orden era afeitadito te decían por ejemplo en la instrucción estando en el regimiento te ibas de franco y tenías alguno que agarraba y te decía esto soldado usted se va de franco si te pasaba un papelito acá vuelvo a la compañía te decía porque tenía barbita chiquita penita te tenías que ir a afeitar el pelo lo tenías que tener bien corto acá atrás y en la instrucción de campo bueno era la higiene por más que estudiar en el medio del campo agua fría bañese higienícese tiene que estar higienizado el armamento cuidarlo ya le digo el primer día que entra le dicen esto es su novia yo tuve muy poco tiempo yo tuve fal cuando me mandaron a Malvina porque yo al ser chofer de camión a mí me habían dado una pistola 9 milímetros el chofer anda con una pistola así que yo tenía pistola cuando fui a Malvina me dieron el fal pero en la instrucción por ejemplo te enseñaban a a desarmar y a armar el fal a desarmar y a armar la pistola como lo tenías que limpiar todo adentro antes de desarmar el armamento como tenías que desarmarlo que nunca te vayan a ver que vos por ejemplo agarrabas y mirabas el cañón así todas esas cosas que eso es lo que a veces uno hablando así en pocas conversaciones yo por ejemplo soy uno que digo tendría que volver 6 meses mal a Colimba la tendrían que poner de vuelta 6 meses nada más para toda esta juventud que anda toda armada que no saben lo que es un arma solo saben que matan para eso digo yo y después bueno se te salió un botón aguja y hilo coselo se te rompía la bombacha corriendo y que te hacían tirar cuerpo tierra en el campo para mañana esa bombacha tiene que estar arreglada la tenía que coser y no era mami cosérmelo tía no me lo no no todo ahí los borseguí tenían que te tenías que peinar con el borseguí y todas las mañanas era la te hacían abrir la fila doy tres pasos más te decían para la realización ahora si la camisa tenías que abrir la camisa ahí está la la camiseta blanca tenía que ser un resplandor que no te vayan a ver una manchita la ropa interior eran los boxers blancos boxers blancos las medias medias blancas te hacían sacar el borseguí andás que te vean las medias marrón o negra te daban con un caje pero así eso te enseñó a mí me enseñó muchísimas cosas arreglar la ropa acomodarla por ejemplo teníamos el cofre y tenía que estar toda la ropa doblada igual o sea si la camisa tenía que ser esto como si fuese esto así lomo con lomo ya sea la camisa la chaquetilla todo bien acomodadito donde iba el tipo y me iba a decir ¿de quién este cofre mío? acomódelo te tiraba todo el pincel y acomódelo bien y así se pasa y anótelo dice para imaginaria o anótelo para guardia entonces eso te enseñaba que tenías que ser un poco más prolijo como había otros que no otros vivían de guardia y vivían de imaginaria la imaginaria era la noche cuando tus compañeros estaban durmiendo vos tenías que hacer imaginaria a dos horas dos horas y al otro o sea la imaginaria empezaba de las 10 a las 12 uno de las 12 a las 2 el otro de las 2 a las 4 otro y de las 4 a las 6 el otro el de las 2 a las 4 ese no la quería ser nadie porque vos dormías te llamaban a las 2 y a las 4 te acostabas de vuelta a 4 y 5 hasta las 6 no la quería ser nadie esa imaginaria y el tipo que estaba de guardia el oficial o ese oficial pasaba por las compañías venía te abría la puerta esa imaginaria y sabía como te tenía que presentar ahí donde vos le tardaba 3 minutos y se anota 6 y una semana usted estaba durmiendo en la última cama no usted estaba durmiendo en la última cama y te anotaban de imaginaria y te tenía que quedar y eso te enseñaba viste y mientras ustedes estuvieron en Malvinas también les pasaban revistas no allá en Malvinas no no si yo cuando volví a Malvinas me volví con una porra un pelo no 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 si no teníamos con qué aparte no teníamos agua el agua que nosotros teníamos allá en Malvinas era entre en el mismo lugar que estábamos en distintos pozos que cuando helaba se hacía hielo al otro día el hielo ese se derretía y ese era el agua o sea este pocito con este pocito teníamos para tomar agua una agua limpita era porque si no teníamos que caminar como tres kilómetros para llenar la caramañola y era todos los días ir y venir teníamos el agüita ahí después teníamos otra más grande que era esa que usábamos para lavarnos un poco la cara ¿y en la cuadra en la colimba había alguna guitarra? ¿se cantaba? ¿se tocaba la guitarra? a veces sí a veces sí más que nada cuando estuvimos en en la instrucción de campo los domingos era el fogón porque los domingos vos recibías visita y ahí te traían entonces compartíamos todo en el fogón porque había muchos soldados que los papás no podían venir o lo han venido a ver y no le pudieron entrar nada porque no era nada fácil así que compartíamos entre todos ahí y siempre algunos saltaban que tocaba la guitarra y cantábamos todos estábamos todos juntos ahí después nos mandaban a dormir a la carpa que en la instrucción de campo dormíamos de a dos en la carpa porque era carpita de combate esa misma carpita de combate fue la que llevamos a Malvina entonces se agarraban dos soldados y con los paños se armaba la carpita de combate y si daba la casualidad que el grupo que estaba no daba par que era impar había uno que se quedaba sin carpa no que hacía utilizaba el paño de carpa que le habían dado y el poncho capa que viene con los mismos botones y con la misma broche bueno con esas dos cosas el soldado ese se hacía su carpita lo que no tenía es el poncho capa pero nosotros ya a Malvina por ejemplo la manta en el medio trae un corte donde se usaba como poncho entonces con el frío que hacía allá el viento que corría y la llovina vos te cambiabas te ponía esa frazada encima y te ponías el poncho capa que no te mojabas y por lo menos hasta las rodillas estaba siempre calentito el problema era de las rodillas para abajo y en la instrucción con quien le tocó dormir en la instrucción de campo estuve con otro veterano que tampoco fue a Malvina que fue compañero mío apellido Miguel que era de ahí de Mercedes que no lo vi nunca más se pide ¿y se acuerda de algún oficial instructor que haya sido importante para ustedes? y al principio no después sí después te haces amigo de todo o conocido si se quiere lo que pasa que eran suboficiales y oficiales nuevitos o sea si yo tenía 19 años el oficial era para que tenía 20 21 entonces los tipos al principio se tenían que poner firmes porque lo pasás por arriba ya después cuando pasaste a ser ya soldado viejito no había ningún problema de hecho yo conocí a un suboficial Ortiz de apellido que nos pusimos a charlar un día en una guardia nos pusimos a charlar a charlar me dice ¿dónde sos vos soldado? digo yo soy de Luján dice ¿y trabajás vos? sí ¿a dónde trabajás? en una tienda así así entonces vos debes conocer a mi novia no, no tengo ni idea ¿quién es tu novia? dice sí seguro que la conocé dice porque el tío de ella va siempre a comprar esa tienda dice la prima una chica así así 200.000 personas me iba a acordar digo no la verdad que no caigo quien es te soy sincero bueno dice yo necesito un favor dice Luján si vos me lo haces yo te hago salir dice el fin de semana completo de Franco sí yo no tengo problema ¿qué necesitas? dice que me le llevé el bolsito dice de la ropa que me la lave y me la planche y después el domingo dice la vas a buscar y el lunes me la trae a Diana bueno le digo dame la dirección le digo me dio la dirección me fui a mi casa llegué a mi casa todo me cambié le digo a mi hijo ¿me prestá el auto que tengo que ir hasta fui hasta la casa pero cuando la vi a la chica sí la conocí al toque dice vos estás haciendo servicio militar allá sí sí dice estamos saliendo bueno con el tiempo se casan yo ya bueno él fue a Malvinas con nosotros todo volvimos él también volvió de Malvinas gracias a Dios pero después nos perdimos no nos vimos más claro él se casa y cuando se casa se fue al sur a otro regimiento lo mandaron y bueno pasó el tiempo y no me acuerdo el año bueno cuando yo salí de la tienda que entré a trabajar en esa agencia Remis que dije que era de coordinador aparece una chica en un auto una chica rubia a preguntarme si necesitaban auto le digo sí mira creo que están tomándolo porque tenía que venir a hablar con el dueño yo soy empleado y yo la miré yo digo esta chica de algún lado la conozco le avisé al dueño a la tarde vino y la toma el dueño y nos pusimos a charlar en los ratos libres yo sé que yo de algún lado te conozco a vos sí si vos ibas a mi casa dice primero vos trabajabas en tal lado me dice sí le digo y si yo iba siempre con mi prima dice mi tío digo pero y qué fue la vida del negro no dice nos separamos nos fuimos al sur dice y nació la nena y empezamos nomás dice después me viene para acá dice y la vino para acá y se quedó allá dice oh digo qué lástima digo pero tenés contacto y muy poco y nada dice con la nena pero ahí nomás dice la perdida dice ah mira vos bueno quedó así en el 2010 no en el 2009 cuando fuimos a la pampa para el cumpleaños del regimiento él fue él siguió estando en el sur y fue con otro compañero y sabía que habíamos ido nosotros y me andaba buscando en el regimiento para preguntarme por sobre Malvinas que él se había enterado que yo he ido a Malvinas para que le explicara los lugares le digo mira yo no entiendo nada de computación le digo dame tu mail o lo que sea le digo que yo le explico a mi hija que mi hija te escriba para que vos veas pero andá tranquilo que no te molesta nadie si vos vas a ir a quererte hacer el guapo te van a sacar cortito lamentablemente está en ello así que bueno le mandé todo y fue y cuando volvió de Malvinas creo que a los dos años falleció y no pude saber de qué y lo perdí en negro y con eso hicimos una buena buena amistad después por ejemplo con el sargento ayudante que también quedó en Malvinas era muy buen tipo no con todos con todos con todos porque yo ya te digo yo no le faltaba el respeto a ninguno había algunos que sí pero yo no en un momento comentaste que también que los que hubo cuadros que arrugaban que arrugaron en qué sentido que que viste que no te pareció no yo no lo vi o sea fueron cosas que se fueron comentando pero yo vi algunos cuadros por ejemplo el oficial que estuvo a cargo nuestro si bien nosotros no entramos en el combate cuerpo a cuerpo con ellos o no le tiramos a ellos pues ya vuelvo a repetir nosotros el único tipo fueron las bombas esas el tipo no era de salir continuamente afuera se la pasaba metido en el pozo y después hay una historia que cuando yo la leía era dos o tres años que fue de un suboficial Juan Carlos Barroso Juanito Barroso Mendozino la historia que él contó fuimos nosotros un día con Julio nos invitaron en Santa Rosa de Caramuchita que Julio creo que le pasó le va a pasar el teléfono ese veterano que Julio le va a pasar el teléfono prácticamente se criaron con Julio ahí en Luján en el barrio La Capilla y él se fue a vivir a Santa Rosa de Caramuchita ya hace mucho tiempo porque la hija se fue con el marido que se habían casado y le dijeron se nos va muy para el lado de Córdoba a probar suerte y dice porque acá no conseguimos trabajo la chica embarazada dice ¿te parece? y se van a ir para allá y sí bueno son jóvenes y se fueron claro resulta que cuando nace el nieto este había empezado a ir una beca cada dos o tres meses a ver al nieto después una vez por mes después dos veces en el mes después tres veces en el mes porque ya no soportaba más no ver el nieto y a la hija hasta que agarró y se fue un día y nos contó anduvo averiguando por un terreno y se hizo la casa allá y se fue con toda la familia para allá y se quedó allá viviendo y él estuvo fue soldado de Juanito Barroso hay otro soldado que es de de Navarro pero que está viviendo en Luján que Julio también creo que les va a pasar el teléfono creo que con alguien habló Julio porque me contó de que iba a hablar la mujer porque él estaba mal esa es una historia terrible y bueno y ahí tenés tenés a él que él por ejemplo cuenta en su libro porque yo lo compré el libro cuando los ingleses le tiraban él quería tirar en la parte que ellos estaban y un oficial no lo dejaba tirar le decía que no que no tirara y él que sí y que no hasta que viene otro oficial con rango o sea un subteniente no lo dejaba viene un teniente y le dice ¿qué le pasa Barroso? dice quiero tirar y fulano no me dijo déjalo que tire si quieres tirar que tire así que bueno ahí pudo tirar y pudo tapar un poco para que sus soldados puedan replegarse que eso es lo que él quería y lo cuenta todo con lujo y detalle ¿y se acuerda dónde estaba? ¿dónde fue eso? me parece que ellos estuvieron en dos hermanas y se replegaron creo que para el lado de de London una cosa así en este momento no me acuerdo bien bien con exactitud pero cuando yo escuché eso contado por él cuando hicieron la presentación del libro ahí en en Santa Rosa de Garamuchita y después cuando lo lo leí del libro las dos veces lloré como un chico porque ese era un buen buen suboficial siempre estuvo con los soldados y los nombra a los soldados que estuvieron con él a este romero que Julio dice a Daveao los nombra todo en el libro y bueno y es un suboficial que el ejército no lo condo no lo condo condecoró nunca y esas cosas duelen porque el tipo hizo en Malvin José acá tenemos la carpeta que el trabajo práctico que hizo tu hija ¿verdad? ahí en la mesa ¿podés contar la historia del nombre de tu hija? la historia del nombre de mi hija que me había olvidado cuando mi señora queda embarazada que decíamos a la vejez viruela porque mi señora tenía cuarenta y cuarenta y dos años tenía mi señora cuarenta cuarenta y dos años y en esa época una mujer de cuarenta cuarenta y dos años tener familia viste ya era una palabra como que ya era medio viejo viste corría riesgo entonces cuando bueno fue al ginecólogo hablamos y le dijo ella no mamá quedate tranquila tengo una primeriza dice de cuarenta y cuatro años no sale el embarazo que tiene una hermosura quedate tranquila bueno el tema era el nombre cuando supimos que iba a ser una mujer si bien habíamos hablado en otras veces en otros momentos con mi señora como por ejemplo el nombre del medio Rocío Rocío Belén no era Rocío Belén para mí era Rocío del Cielo porque había conocido a la hija de un muchacho que jugaba al fútbol que él había puesto Rocío del Cielo y yo averigué en el registro y me dijeron no Rocío del Cielo no le podés poner como que no le digo si yo tengo no no entonces se le puso Rocío Belén hablando con el nombre de mi señora le digo yo si me lo aceptaría le digo la verdad me gustaría le digo Malvinas Soledad no dice mi señora vamos a ponerle la verdad no recuerdo el nombre con exactitud el nombre que le íbamos a poner bueno está bien le ponemos ese listo nace mi hija le dan el alta a mi señora vamos al registro civil la acompaño la vamos a anotar dice en el registro civil dice el nombre de la nena y bueno le doy el nombre yo ese que no recuerdo la verdad entonces dice mi señora no dice la miro yo digo como no si nos habíamos puesto de acuerdo le digo que el nombre no no ese nombre no se lo escribió no no ese nombre pero pónganse de acuerdo dice si ya no te la dice póngale Malvinas Soledad dice me puse a llorar de la emoción y le quedó Malvinas Soledad ese es el nombre esa es la historia del nombre de mi hija más chica alguna vez le preguntaste a tu mujer por qué le cambió si le dije por qué cambiaste le dice porque era una cuando yo te dije que no porque era una sorpresa para vos como siempre tocamos ese tema dice fue una dice una que yo la tenía ahí guardadita esa y le digo si hubiese sido sola que hubiese hecho le hubiese puesto igual si la idea que yo tenía no me la hacía cambiar nadie así que fue una sorpresa muy linda José ¿y cómo se conocieron con su señora? con mi señora me conozco porque yo trabajaba en esta tienda que digo en el centro de Luján y ella pasaba siempre por esa tienda porque trabajaba en una fábrica de camisas anteriormente trabajaba en una dirección y después bueno la pasaron a otra dirección que viene a ser la calle Mitre y Alén entonces ellas se venían caminando porque a la hora que salían no tenían el colectivo ellas no vivían en Luján vivían en un pueblito llamado Jaure ahí que está a 10 kilómetros de Luján entonces tenían que tomar el colectivo y se venían para el centro bueno y pasaba siempre por ahí por la tienda y cuando uno estaba libre siempre algo le decía a la pasada siempre algo le decía hasta que un día yo tenía una moto estaba trabajando desde ese lugar de la tienda me habían dicho si yo quería ir a Bulones a Bulocne que habría en una sucursal y bueno sí voy tuve tres meses y le dije no llevo un momento de vuelta para Luján porque 20 años que estoy haciendo vida casado acá no conozco a nadie salía de la tienda me iba me bañaba y me acostaba me ponía a mirar la televisión parezco un tipo de 90 años así que bueno me voy para Luján y dicho de paso antes que me olvidé ahí hago entrar en esa tienda a un muchacho que el otro día no estábamos acordando que hace 40 años que nos conocemos lo conozco a ese muchacho porque esa noche que yo empiezo a trabajar ese día que el domingo el domingo al domingo siguiente era el día del padre abrimos una semana antes yo me voy a donde él estaba trabajando que estaba en una confitería en diagonal a donde yo estaba en una galería cuando fui a tomar un café nos pusimos a charlar si no conocía alguna alguna casita que alquilaran o alguna pensión o algo porque yo estaba parando en Munro en un hotel porque no había encontrado nada bueno pusimos a hablar a hablar hicimos una amistad con el pibe terminé yéndome a dormir a la casa del pibe sin conocernos y ahí hicimos una amistad tuvimos 6, 7 años sin vernos porque yo había perdido el teléfono de él y él había perdido mi teléfono y en esos 6, 7 años él pasó por un problema muy grave o sea que tiene leucemia yo no sabía nada y en esa época cae también con la enfermedad maldita mi madre que él no sabía nada así que después nos volvimos a reencontrar después de tanto tiempo me fui ahora del otro que estaba hablando ¿no ves? de su señora bueno entonces me llevan de vuelta para Luján y me voy a trabajar yo tenía una moto y se la llevo a un muchacho un mecánico de moto que tenía que hacer unas cosas y mi señora iba siempre a la vuelta del taller mecánico que era una amiga que salían juntas a bailar entonces yo fui a buscar la moto y cuando fui a buscar la moto salgo a probarla me dice el mecánico probarla y vení de vuelta la pruebo y cuando la pruebo la veo a ella ahí entonces arriba fui me puse a charlar nos pusimos a charlar charlar y quedamos de acuerdo de ir a bailar el viernes a la confitería que está ahí en Luján muy nombrada Calajari y bueno y de ahí empezamos a salir a salir a salir y ¿y eso en qué año fue? y yo la conocí a ella en el 86 sí 86 ya fines de 86 y sí porque casi al año en el año 87 nos casamos y al año nace mi primer hijo Jonathan y al otro año o a los 12 años nace Rocío así que veníamos bastante rápido en el colectivo ¿y con su esposa habló desde el principio de Malvinas? no no mucho al principio sí hablamos porque bueno después charlando un día así ella igual sabía porque había un hombre que vivía ahí en Jaury que la conocía ella también de chica y le había comentado porque ese hombre trabajaba también en Luján en una fábrica y le había comentado de que él compraba en una tienda ahí en el centro y que un chico que trabajaba ahí en la tienda le había tocado estar en Malvinas entonces ella le preguntó ¿quién? dice uno gordito dice José yo lo conozco no le dijo que estábamos saliendo dice ¿qué tal? porque después me entero no dice buen pibe me hizo me hizo un análisis primero y bueno ahí hablamos muy poco en Malvinas y ahora bueno seguidora se pone muy contenta cuando cuando vamos a algún lado ayer por ejemplo estuvimos con Julio en Quilmes estuvimos ahí juntando firma por el tema de de los radares ingleses que que pusieron en como en Tierra del Fuego así que me pasé todo el domingo haciendo cosas sobre el tema Malvinas o sea Malvinizando pero no es de enojarse y eso ¿y con sus hijos? y con mis hijos es el eterno problema que tengo con mi hijo que mi hijo no si bien él sabe que su padre su papá es un es un veterano de guerra va a una institución tienen un museo va a hacer los guisos porque yo soy el cocinero todo un montón de cosas pero no nunca se le dio por por acercarse al tema ese en cambio las dos mujeres sí es más nosotros tenemos una pequeña comisión y Rocío por ejemplo es la secretaria y Malvinas está para ayudar tienen más más afinidad con el tema de veterano por acá para que el pibe mío la tiene y no me la demuestra pero varias veces me he enojado mal no se lo he dicho a él pero de muchos lugares que he ido le he traído una remerita algo de Malvinas y nunca se la vi puesta y yo voy a veces a algún encuentro y veo algún veterano abuelo con su nieto lo tiene vestido y yo me pongo loco pero bueno yo no lo puedo obligar a que le ponga la remera yo se la traigo si se la quieren usar la use y si no que no la use me encantaría que la use me encantaría pero bueno las cosas son así ¿cuántas bajas tuvieron ustedes en el regimiento? durante la guerra de regimientos hay creo que son 11 entre sus oficiales y soldados creo que son 11 si no me equivoco si me parece que son 11 ¿le quedó a usted alguna marca algún problema después de por la experiencia de la guerra alguna dificultad física no porque o sea tampoco no le puedo estar echando la culpa a eso lo que sí también me quedó como que quedó en el tintero el tema de la revisación eso sí me dolió muchísimo porque el Estado se lavó las manos no hizo la revisación que tendría que haber hecho y eso y eso que nosotros le tiramos muchas ideas buenas porque lamentablemente hoy el veterano de guerra gracias a Dios estamos bien gracias a Dios estamos bien o gracias a la gente estamos bien antes no era así antes cobrábamos dos monedas de una jubilación o una pensión entonces nosotros le habíamos tirado la idea de que tenía que ser obligatoria y que sea citado por la misma jubilación si no te presentas a hacerte la revisación médica te van a cortar la jubilación entonces iban a presentar todo porque ellos te ponían de excusa eso de que no lo iban a hacer sale un artículo de un anexo 40 para el veterano y lo hicieron un montón y yo no la había hecho no la quería hacer me dicen sosalá me dicen si te corresponde como a todo y dicen ¿por qué no la vas a hacer? bueno fui hace unos años a hacerla donde te atendían psicólogos y psiquiatras bueno me atendí un psicólogo pasé me hizo hacer unos dibujitos en un papel bueno dice salga que ahora lo va a llamar otro salgo le dejo el papel me llama otro me hace hacer otro dibujito bueno en total eran creo que tres psicólogos y uno o dos psiquiatras civiles sí, sí civiles pero trabajando en el ejército bueno con los dos últimos que estuve con el anteúltimo me dice ¿usted por qué cree dice que le tienen que pagar a usted? digo ¿perdón? yo en ningún momento le hablé de plata a usted señor le digo ¿de qué plata estamos hablando? dice no por el anexo 40 no a mí me tienen que dar algo si me lo dan bienvenido sea pero yo no vine y le digo a hablar de plata acá dice ¿y usted por qué cree que se tiene que hacer el anexo 40? ahí me gustó más le digo la pregunta ¿sabe por qué? le voy a hacer una preguntita a usted que es un psiquiatra que pienso que la debe saber le digo cuando en la época que se hacía el servicio militar obligatorio y nos hacían la revisación médica ¿qué significa poner apto A le digo apto A dice que está apto a hacer el servicio militar obligatorio ajá le digo quiere decir que o sea está al 100% porque si usted tiene algún defecto no lo hace y medio parecido a eso le dice sí ¿por qué? ah le digo ¿y sabe por qué yo me vine a hacer esto? le digo porque el ejército le digo mi padre y mi madre le digo le entregaron al ejército le digo una persona al 100% físicamente le digo y le devolvieron a una persona que lamentablemente no los tengo a ninguno de los dos porque se me murieron los dos le digo sin que el ejército le haya contestado si le devolvieron el hijo con un 100% con un 90% con un 50% con un 40% o un 10% por eso me vine a hacer esto le digo y si quiere que diga la verdad me dejó con la boca abierta acá todos los soldados que vienen acá se preguntan por la plata y por eso no sé con qué con qué grado de discapacidad volví yo le digo de Malvinas y yo bueno después se le va a llegar dice la notificación a su casa bueno gracias pasé al último y le pregunté me dice yo no te lo puedo decir vos no digas nada me dice no yo no digo nada tenía un 17% de discapacidad viste así que qué sé yo y hará dos años tres hará no mucho más antes de la pandemia seguro fue antes de la pandemia hubo algún momento durante la guerra que tuviera miedo por su propia vida y decir que uno no tuvo miedo en una guerra es mentir sí miedo sí sin lugar a duda sin lugar a duda miedo continuamente tenés por qué no sabes si vas a volver a la noche solo allá o sea con tu compañero pensá en tu viejo en tu vieja el muchachete también tenía novia que él cuando volvimos se casó con su novia yo no yo cuando volví bueno tuvimos ahí una discusión así que ella por su lado y yo por el mío pero sí miedo sí como que no ¿y cómo se afronta el miedo? y estando ahí conversando la pasábamos conversando ya digo siempre venía uno otro de la misma posición nuestra que estaba más allá eso fue antes de que fuese el ¿cómo es? el primero de mayo el último fuego ya después cuando fue lo del último fuego ya nos cuidábamos más andábamos más como quien dice con pie de plomo no 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 éramos de estar mucho tiempo afuera porque esas bombas que caían enfrente o sea atrás nuestro enfrente vos sentías que la bomba se partía no sé en cuántos pedacitos vos sentías que venían y eran pedacitos de bombas que volaban haciendo dando vueltas así y yo tuve un pedacito de esa bomba a la mano y tiene todo como si fuese una una sierra ¿vieron esa sierra de cortada de arcaño? una cosa así y vos le pasabas la mano así te agarraba una esquirlita de aceite te pasaba de lado a lado así que no te permitían andar mucho afuera ¿qué sabía usted de Malvinas antes del 2 de abril de 1982? y nada nada sabía que estaban ahí en el mapa que eran unas islas y como las veía chiquititas me parecía que era algo que ni se podía andar ahí y resulta ser que son grandísimas las dos son grandísimas no recuerdo cuántos kilómetros tienen y creo que hay no sé qué cantidad de islas más más chicas que lo que es la isla Malvinas en estos 41 años se han hecho muchas películas sobre la guerra de Malvinas ¿las ha visto? ¿qué opinión le merecen? me gusta verlas lo que pasa que de todas las películas que yo vi ninguna se asemeja a lo que yo viví por el hecho de que yo digo que como yo no entré al combate cuerpo a cuerpo por ejemplo yo sé de compañeros que estuvieron en Dos Hermanas o en Monte London cuando corrían las ovejas para agarrarlas para carnal y para comer porque si no no llegaba la comida nosotros estábamos ahí a 3-4 kilómetros del pueblo menor iba a llegar cuando estaban combatiendo a Dos Hermanas a Monte London toda esa zona no le podía llegar la comida entonces tenían que correr las ovejas bueno y es así por ejemplo ¿cómo se llama la película esta? Iluminado por el Fuego Iluminado por el Fuego que ahí es cuando ellos que van a atacar que dicen guarda que ahí nos ven ahí nos ven yo al principio la primera que la digo están los ingleses y eran las ovejas que estaban que ellos le tiran es lo que más se asemeja pero hay algo también en la película que vi que se llama Undan al Belgrano esa es la que más se asemeja también porque en realidad nuestros mismos padres vecinos primo amigo es como que lo incitaron a este tipo a que vayamos a la guerra sin saber lo que era una guerra porque nosotros nunca estuvimos en una guerra yo el más cercano que tuve en una guerra fue creo que a un hermano o al papá de mi abuelo del padre de mi hijo que era Tano que cuando se pudo escapar se escapó con un primo se vino para Argentina y bueno pero después no sabía lo que era una guerra porque ni siquiera en su momento cuando fue en el 76 con el canal de Bill con los chilenos tampoco se me dio por preguntar nada porque no y no estábamos preparados si bien el ejército siempre te decía en la compañía de mi amigo de Julio había un teniente creo que no sé qué cargo tiene Mario Moyano que Julio siempre lo cuenta también que él siempre le decía aprendan todo lo que le enseñan presten atención y aprendan todo porque nunca pasó nada pero puede pasar y dicho y hecho pasó y él siempre lo recuerda eso que el tipo les dijo eso o sea es como que estaba ya medio preparado entonces un danero del grano cuando empieza un danero del grano empieza la parte cuando el país se vuelca a la plaza a reclamar no recuerdo que era y que los hace correr con el ejército y al otro día convoca a todo el pueblo porque habíamos tomado Malvinas y todo el pueblo se volcó a la plaza a avivar la guerra con Malvinas o sea lo que siempre hablamos nosotros los veteranos que si se quieren nuestros padres también es como que avivaron la guerra sin saber ¿me explico más o menos? sí, sí, sí y bueno y después sigue otra cosa además de un dan al belgrano ¿hay alguna canción alguna poesía alguna pintura que le exprese lo que usted vivió que a usted le guste particularmente con la que se siente representado no representado no creo representado no lo creo pero está este tema Reina Madre que al principio sonó muchísimo después tenemos un vecino ahí de Luján que es de San Andrés de Villarrue o San Andrés de Gile que es que hizo un tema 2 de abril ese tema también es muy muy emocionante porque él ese tema lo hizo por el soldado Maciel que es el soldado de su pueblo y tuvo unos problemitas con ese tema que lo canta es como que los mandó a pasear el tema es de él porque se habían enojado porque en el tema creo que nombra algo que el 2 de abril se manchó el almanaque con sangre una cosa así es la canción pero vos la escuchás detenidamente y se te ganas lágrimas la hermanita perdida de Soledad también es un buen tema para escuchar pero no no que yo me sienta representado por algún tema ¿ese tema quién lo escribió? ¿cuál? ¿el del soldado Maciel? estuve el otro día con él porque el otro es de Porchetto sí Soledad y pero mirá si me iba a salir el nombre estuvo el otro día que vaya al museo porque tiene una radio y quiere hacer un reportaje ¿la canción se llama 2 de abril? 2 de abril ¿y el señor la canta con su hijo? no, no, no la canta él solo es un tipo que hizo esa 2 de abril hizo un tema al camionero al hombre del campo al hornero es un tipo que es grandote uno grandote alto no, no me va por acá porque en tu rato me sale el nombre ese tema está muy lindo yo quería preguntarle si usted siendo es devoto de la virgen sí, sí, sí soy devoto de la virgen de Luján no soy de de estar en misa las 24 horas del día ni todos los días voy cuando lo siento necesario pero sí la sala permanente de Malvinas hicimos algo que me gustó muchísimo y que creo que Julio también lo da de contado seguro estoy seguro que lo contó porque no hablamos con él que es lo que contó y que es lo que no contó pero yo estoy seguro que lo contó él a raíz del tema de la sala permanente de Malvinas y por lo que vivimos en Malvinas la sala permanente decidimos en conjunto con Julio de llevar a todas las provincias de la República Argentina una imagen una réplica de la Virgen de Luján a todas que no falte ninguna y gracias a Dios y a la Virgencita que nos acompañó fuimos y llevamos vírgenes a todas las provincias de la República Argentina todas hasta antes de las elecciones un amigo que tenemos en común que está en la política fue a Malvinas con su padre un hombre grande que no es excombatiente el muchacho y le pedimos si no nos llevaba la Virgen de Luján a Malvinas a pesar que en Malvinas está la imagen grande de la Virgen de Luján nosotros queríamos mandar una para que la tuvieran en la iglesia ahí de los ingleses y la llevó sacó un par de fotos que todavía las tenemos sin sin mostrarlas porque como él estaba en política no queríamos que se mezclara la política con eso ahora que pasaron las políticas las vamos a empezar a mostrar pero después bueno hemos andado por todo por todas las provincias Julio por ejemplo fue solo a lo que es la parte del sur pues yo justo no lo había podido acompañar pero después hicimos entre Río Corriente Misiones Chaco Córdoba y San Luis habíamos hecho esa vuelta después hicimos la Rioja Formosa que nos había faltado porque siempre tratamos de que se comunicaba con algún veterano de esos lugares o en alguna institución y conseguíamos le pedíamos que nos consiguieran lugar para dormir y podernos pegar un baño algo y comer algo para y el gasoil bueno lo costeábamos entre los dos íbamos en la camioneta de Julio así que cuando fue el tema de la sequía en Corriente que se prendió fuego y todo hicimos una promesa con Julio que nosotros íbamos a llevar una virgen de Luján a Corriente y iba a llover y fue una cosa de no creer llegamos a las 6, 7 de la tarde a Corriente un calor salimos de de Chajarí me parece que era me parece que de Chajarí no sé haría 30, 40 grados de calor el asfalto largaba calor el asfalto era un fuego llegamos a Corriente 6, 7 de la tarde fuimos al lugar donde teníamos que entrar que nos habían conseguido para dormir y todo a pegarnos un baño porque teníamos que ayudar a la virgen a un centro veterano para que al otro día hicieran la inauguración no pudimos salir se largó a llover pero se cayó el cielo de agua empezó a llover ya te digo 6, 7 de la tarde hasta el otro día tuvieron que suspender eso para el otro día fue impresionante impresionante y con Julio hablamos pasó lo mismo que pasó les digo con con los gauchos cuando hicieron la promesa a la virgen de Luján que hacía tanto tiempo que no llovía que a raíz de esa promesa de los gauchos que le hicieron a la virgen de Luján que si llovía todos los años se iban a hacer presente en la virgen hasta hace dos años fueron a los intendentes nuevos no quieren que vayan más no sé por qué una pregunta José puede ser que sea Adrián Magui Adrián Magui Adrián Magui ese se quiso 2 de abril muy buenos temas tiene alguna otra pregunta compañeros Sofía permiso Pablo Nadia le quedó algo importante por por decir algo que no le hayamos preguntado que quisiera compartir yo creo que no creo que me me he esplayado bastante me he acordado bastante de las cosas a lo mejor soy muy muy reiterativo pero estoy muy muy contento y muy orgulloso de hacer lo que estoy haciendo de poder ayudar a aquel que más necesite yo no soy poderoso porque vivo de mi jubilación de veterano pero si puedo dar una mano la doy junto con mi hermano Julio si tenemos que ir a hacer un guiso para alguien vamos y lo hacemos no tenemos ningún problema y tener la institución que tenemos la sala permanente de Malvina la verdad que nos hizo acercar muchísimo más a la gente y y nos da cada vez más ganas de seguir haciendo cosas aunque hay momentos que a veces nos sentamos y nos ponemos a charlar los dos a tomar mate y a conversar y a veces se nos escapan algunos lagrimones hablando pensando de cosas hablando de cosas que hacemos pero estamos muy contentos que lo que nosotros queremos es malvinizar nada más y queremos que la causa Malvina no muera con el último veterano que no muera con el último veterano por eso hicimos lo que hicimos con el museo con la sala es que eso va a ser algo que ya lo dijo el secretario general de de este sindicato de los cerveceros que eso va a ser algo encomodato de por vida mientras estén ustedes ustedes van a hacer y deshacer lo que ustedes quieran de esa sala el día que ustedes no estén mal porque lamentablemente por ley de la vida no vamos a ir seguirán sus hijos sus nietos sus bisnietos y así sucesivamente en el momento que alguno de las dos familias no quieran saber más nada del de la sala del museo el museo va a quedar de por vida acá porque lo empezará a manejar la gente del sindicato cuando ninguno de ustedes o sea los herederos de ustedes no quieren saber más nada y como dice Julio dice ya está José listo ya cumplimos con lo que queríamos ya está todo ahora tenemos que ir estar en el museo porque también es una muy linda muy lindo trabajo lo que hacemos en el museo con Julio porque a pesar que hoy lo tenemos en dos lugares si es bien que está para cruzar una calle nada más Julio le da una charla a los chicos en aquella en aquella parte mientras Julio le está dando la charla yo estoy haciéndoles un mate cocido preparándole un mate cocido a los chicos con un pancito y cuando vienen a la parte donde tenemos las otras cosas esa viene a ser la parte de proyección es digamos el cine tenemos un televisor donde le pasamos dos documentales uno cortito de Malvinas y el otro de lo que hace la institución y se le explica a los chicos sea jardín primaria secundaria y si se quiere terciaria porque este año nos han visitado la Universidad de Luján chicos de la Universidad de Luján le decimos que ese es el el desayuno y la merienda del soldado que es un jarro de mate cocido con un pancito miñón pero no lo toman sentado en una silla como están ellos sentados mirando el documental el soldado lo toma sentado en el piso espalda con espalda y a los chicos les llama mucho la atención eso y ahí bueno después de tanto hablarles bueno le decimos que le vamos a tomar una prueba a ver que que es lo que aprendieron y hay chicos que por eso yo digo de cuarto grado para arriba les preguntá y lo que le pregunté te dice no me acuerdo no me acuerdo y Julio le explica esto es tal cosa sirve para tanto el soldado lo lleva acá lo lleva allá hace esto hace lo otro pero no de tercero para abajo si vos le decís que vieron allá enfrente ustedes por ejemplo y allá vimos un bolsón grande bueno pero tiene un nombre como se llama ese bolsón y te salta otro y dice bolsón porta equipo prestan atención bueno al terminar ahí después de explicarle todo eso bueno no sé José dice vos qué opinás dice si vos tenés algo más para preguntarle dice porque por lo que veo ese regalo no trajeron le dice Julio uy dice la maestra no olvidamos bueno está bien no se haga problemas nosotros teníamos también un regalo pero como no nos trajeron un regalo no lo vamos a dar para hacerlo entrar los chicos bueno le terminamos dando que no que ahora se fueron muy caras una cintita de Malvina y una bolsita de pochoclo que tenemos la pochoclera y se llevan esa bolsita de pochoclo chochos de la vida así que dulce dulce es lo que le hacemos a los chicos le damos tratamos de hacerlo lo mejor posible yo sé que es mucho sabemos con Julio que es mucho problema para una escuela para una directora que dejen salir a los chicos de las escuelas porque hay que hacer muchos papeleríos pero aparecieron dos maestras con una idea muy buena que se la fueron pasando entre ellas es que hablan con los padres que el día viernes por ejemplo en vez de llevarlo a la escuela que lo lleven al museo y a las once y media de la mañana en vez de ir a las doce a buscarlo a la escuela que los vayan a buscar al museo y empezaron a hacer eso así que entonces van los chicos los llevan los padres los padres después cuando vienen a las once y media se bajan entran contentos como puede ser que está esto acá y yo no sabía nada y así sucesivamente por eso que Julio dice ya está José ya hicimos lo que queríamos ya ahora sí dice nos podemos ir tranquilos que ya está la causa malvina está firme firme acá en Luján no la saca más nadie así que creo que lo único que nos queda con Julio es escribir un libro y bueno que ya me tiene no no aparentemente no me dicen pero ella para mí ya lo tiene escrito y me dice a mí empezá a escribir el libro empezá a escribir el libro así lo sacamos así que bueno soy muy fiaquento yo para escribir hoy le hicimos refrescar un montón de cosas acá así que ahí tienes no no pero yo me acuerdo lo que pasa es que soy primero que soy un desastre escribiendo porque la letra mía es pésima y mi falta de ortografía pero la piba madre me dice escribilo papá dice que yo te lo corrijo todo te lo paso todo en blanco y si lo sacan dice si es lindo así que bueno tengo que agarrarro un día con ganas y ponerme a escribir pero bueno una última preguntita mía ¿tenés un tatuaje ahí? acá me hice un tatuaje que dice prohibido olvidar 1982 no sé si se ve y un guioncito porque yo digo que a Malvinas la vamos a recuperar yo quizás no la vea pero la vamos a recuperar pero ¿saben cuándo vamos a recuperar a Malvinas? cuando todos nos pongamos de acuerdo y saquemos la celeste y blanca de una ventana y la hagamos por una ventana todos juntos que no saquemos la celeste y blanca solamente cuando juega la selección y yo a los chicos se los digo es una lástima hay chicos en las escuelas que les da vergüenza cantar el himno nacional hay chicos en las escuelas porque nosotros antes íbamos a echarle a las escuelas que les da vergüenza cantar a Aurora hay chicos en las escuelas que les da vergüenza cantar la marcha a Malvinas es terrible ¿por qué? no lo sé no le tienen respeto al himno nacional no le tienen respeto a nada con la famosa gorra esa que se usa más de una vez le he tenido que decir sacate la gorra capo no sí sacate la gorra capo demostrarle respeto al himno cantalo con gana hermano yo te quisiera llevar a vos le digo ¿sabes a dónde? a un regimiento para que escuché a los soldados cantar el himno nacional le digo se te caen las medias porque no lo cantan lo gritan que es como se debe es el único país le digo el único país que no le tenemos respeto a las fechas patria el único digo acá en la Argentina vino un salame por no decir otra cosa porque si tengo que decir otra cosa que un boca sucia tiró la bandera argentina al piso y la pisoteó y todas las chicas y los chicos que lo fueron a ver lo avivaban yo le digo a los chicos yo los quisiera ver a ustedes en el país de él agarren la bandera de su país tiren lana al piso y pises en lana a ver qué les pasa no te dejan no te dejan y acá todavía lo felicitaron por lo que hizo le digo dame en caso y yo en la escuela estuve 13 años y con los chicos siempre le decían pero a mí me parece que un poco va por las maestras no quiero que las maestras se vayan a enojar pero el tema de la gorra si se la saca anda con gorra cuando salí de la escuela hijo es terrible ¿quién fue que hizo lo de la bandera argentina? ¿qué artista? no me sale el nombre Justin Bieber y no miento lo hizo y eso me dolió muchísimo y yo le digo a los chicos bueno igualmente en la sala les digo que no tienen que tener vergüenza cantar el himno nacional y que no tienen que tener vergüenza preguntarle a un veterano de guerra porque un veterano de guerra no te va a contar algo que no hizo no te va a contar ninguna grandeza te va a contar lo que vivió y a Malvinas en el año 82 entre soldado oficial y su oficiales fuimos alrededor de 13.000 13.500 hombres que fuimos o chicos como quieran llamarlo y son 13.000 o 13.500 historias distintas totalmente distintas aunque hubiésemos estado a 2-3 metros de distancia él tiene una él vivió una una guerra y yo viví otra la misma pero la vivimos muchas gracias José por contar su historia por todo lo que hizo por nosotros en el 82 y por todo esto que sigue haciendo para que esto no se olvide muchísimas gracias a ustedes y espero que bueno que guste ya lo creo muchas gracias aplausos